Buenas tardes, mi nombre es Esteban Osorio, vamos a comenzar con el curso de introducción al curso de la infraestructura del NLHPC. Los objetivos de esta presentación es poder mostrar a todos ustedes cómo acceder al cláster utilizando SSH, conozcan qué infraestructura, qué recursos tenemos, cómo utilizamos, lanzamos tareas haciendo uso de la aplicación SLARM, qué parámetros se utilizan, cómo es su uso interactivo, cómo podemos agregar un trabajo a la fila de trabajos que se van a ir encolando y se van a ir ejecutando a medida que los recursos se vayan liberando, y cómo ustedes pueden monitorear también sus propias tareas. También van a aprender en este curso cómo cargar módulos, que en el fondo es cómo poder acceder a librerías, aplicaciones, software, a las distintas versiones de estos mismos para sus tareas. Vamos a hablar también sobre escalamiento para buscar qué es el uso óptimo de una tarea y vamos a realizar ejercicios prácticos durante toda esta mañana. Durante la participación general de ustedes, nosotros deseamos que puedan abrir sus micrófonos, puedan también realizar preguntas. Si es que algo no queda claro, no duden en preguntar a viva voz. Y cuando vayamos a acceder a los ejercicios, que si descargaron la guía de ejercicios ya los tienen en su poder, nos vamos a dividir en grupos. La gente que está conmigo, del equipo del NLHPC, nos vamos a separar en grupitos, van a tener un usuario, van a poder acceder al clúster. Y uno de ustedes va a ser un alumno guía con el resto, pero la idea es que compartan entre ustedes y busquen alguna solución a estos ejercicios. Y al final del ejercicio, cuando volvamos a la sala principal, ojalá puedan realizar más preguntas. Uno de ustedes va a tener la posibilidad de presentar la solución y lo conversamos entre todos. Bueno, nuestra infraestructura. Antes de empezar, ¿cómo acceder al clúster? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un conjunto de nodos donde ustedes van a llegar inicialmente a este tipo de nodos, a este tipo de máquinas físicas, que son cuatro nodos con características de 20 CPU, con 59 GB de RAM. Ustedes aquí pueden lanzar tareas, al igual que en el resto de todos los demás nodos, durante 30 minutos. Aquí las tareas duran 30 minutos y luego se finalizan. Y esto está orientado principalmente para que ustedes realicen pruebas, puedan compilar software. Nosotros también lo utilizamos. Y estos cuatro nodos, que se llaman Lefter Aru 1, 2, 3 y 4, tienen un total de 80 CPUs y 236 GB de RAM. Cada vez que ustedes accedan, van a llegar a uno de estos nodos. Y cuando ustedes quieran lanzar sus tareas eventualmente, van a llegar a los nodos de cómputo, como los siguientes. El primero, que es nuestro nodo por defecto, son nodos slimes. Son unas máquinas similares a las del dibujo. Son 132 nodos. Cada uno con Intel Xeon E5-2660 V2. Cada una de estas máquinas tiene 20 CPUs y 46 GB de RAM. Acá ustedes van a poder lanzar sus tareas hasta por un plazo máximo de 30 días. Todos los usuarios pueden hacer esto hasta 30 días. Y es nuestra partición por defecto. Cuando ustedes lancen una tarea sin indicar dónde la quieren lanzar, a estos nodos es donde se van a ejecutar. Como tenemos 132 nodos, esto nos da un total de 2640 CPUs y 6072 GB de RAM. Gigabyte de RAM es. A alto poder. También tenemos un poquito menos, 48 nodos en lo que es la partición general. Ahí tienen una imagen de estas máquinas. Con Intel Xeon Gold 6152. Cada una de estas máquinas tiene 44 cores, 187 GB de RAM DDR4. Al igual que la partición de slimes, aquí también ustedes van a poder lanzar tareas hasta por 30 días. Esto nos da un total de 2.112 CPUs, 8.976 GB de RAM en esta partición. Y en el caso de que ustedes necesiten aún más memoria RAM, contamos con 9 nodos en la partición LargeMem. También Intel Xeon Gold 6152, 44 cores. Cada una de estas máquinas con 765 GB de RAM. Aquí están destinadas las tareas que requieren una gran cantidad de RAM, sobre 192 GB de RAM. Y también ustedes pueden utilizarlas durante 30 días. O sea, eso significa que durante 30 días su tarea puede estar en ejecución. Esto nos da un total de 396 CPUs en total. Y 6.885 GB de RAM en lo que es el poder de cómputo. Y por último también contamos con, dentro de Wacolda tenemos dos nodos, que es la partición GPU. Aquí lo que se destaca es que cada una de estas máquinas tiene dos NVIDIA voltas de 100 cada una, de 16 GB en la GPU, y 5.120 CUDA cores cada una. Estos dos nodos están destinados a tareas que requieren de uso de GPU. Y al igual que las otras particiones, tienen límites de tiempo de ejecución de 30 días. El total de CPU es de 88, tiene 374 GB de RAM y 20.480 CUDA cores. En caso de que ustedes requieran utilizar esta partición. Esto nos da dentro de la infraestructura que tenemos, un total de 266 teraflops de poder 5.236 cores en 191 nodos. Y el almacenamiento muy importante es de 4 petabytes de almacenamiento en una máquina IBM Spectrum Scale. Y una Redland InfiniBank de 56 Gbps muy rápida, la cual permite que todos sus datos estén disponibles en cada uno de estos nodos en la medida que ustedes vayan lanzando las tareas de manera muy rápida. Pueden acceder a la wiki que tenemos, https dos puntos barra barra wiki.nlhpc.cl barra hardware underscore disponible, donde pueden ver un total con la descripción general del hardware disponible en eso. Un segundo. ¿Cómo podemos acceder a todo esto? Como les comenté, ustedes, los usuarios, a través de una conexión segura SSH y a través de Internet, van a poder acceder a los nodos Leftraru, que es la partición de VAC, que estos son los nodos de, son nodos de computador efectivamente. Y al mismo tiempo, acá ustedes van a acceder a esta máquina. Y eventualmente, cuando ustedes ya prueben sus scripts, tengan claro qué software necesitan, qué es lo que quieren ejecutar, a través del aplicativo Slurm, van a poder acceder a los nodos de cómputo. Lo que es la partición de Slims, General, Largeman y GPUs. Y todo esto, todo esto está conectado con Storage IBM, que también está conectado a celular Leftraru, aquí toda la información se ve en cada uno de los nodos, de manera transparente. De esta forma, accediendo a estas cuatro máquinas, llegan al poder de cómputo, que está acá, y siempre van a tener sus datos en el Storage. ¿Cómo puedo yo acceder al Cluster? Como les dije, con SSH, en Linux y Mac OS X, pueden utilizar algún emulador de terminal. Entiendo que también usuarios de Windows pueden utilizar PowerShell, con el comando SSH, el nombre de usuario, arroba leftraru.nlhpc.cl, y también en computadores con Windows pueden utilizar la aplicación PuTTY, indicando el hostname leftraru.nlhpc.cl. Eventualmente les va a pedir su nombre de usuario y contraseña cuando se conecta. ¿Dudas sobre el acceso o sobre la infraestructura? Por favor, abran sus micrófonos y pregúntense si quieren hacer algún comentario. ¿El tiempo de ejecución en un límite de 30 minutos para el extracto y 30 días para los otros cuentan a partir del momento en que uno ejecuta el código o durante todo el periodo de conexión? Puedes conectarte y al momento en que tú lanzas una tarea, es desde ahí que tu tarea puede estar 30 minutos en leftraru o 30 días en ejecución en los nodos de cómputo. O sea, si tú accedes y tienes que ir y tomarte un café, esos minutos no van a sumar. Ok, gracias. Bueno, es una buena práctica utilizar llaves SSH. Es bastante sencillo. Ustedes tienen que utilizar acá, por ejemplo, el usuario Dave Bowman con su username de Bowman. Puede generar una llave SSH con SSH-Keyhen y el parámetro ED25519 que es una manera de poder generar una de estas llaves. Y esto le va a solicitar que ingresen una passphrase. Ustedes pueden dejar esta passphrase vacía sin ningún problema. Y eventualmente, cuando ustedes hayan generado, si no me equivoco, creo que son tres veces las que van a tener que hacer Enter, van a poder copiar esta llave desde su computador, ejecutando el comando SSH-Copy-ID a su usuario en Leftraru dentro del clúster, se les va a pedir una única vez la contraseña. Y si la llave es copiada correctamente, la siguiente vez que ustedes accedan al clúster, de forma normal con SSH, como ustedes ya tienen una llave, no va a ser necesario ingresar la contraseña. Van a ingresar sin contraseña desde su computadora. Es importante destacar que cada computador que ustedes vayan a utilizar requiere que tenga una llave. Deben hacer este mismo procedimiento en cada uno de sus computadores una única vez. Esto ofrece un método de autenticación más seguro, al mismo tiempo, a pesar de que puede ser un poquito más trabajoso, al inicio, a la larga, también les va a facilitar el acceso. También tenemos un apartado en nuestro wiki sobre llaves SSH para que ustedes puedan utilizarlo. Es muy cómodo. Personalmente lo utilizo a diario. Bueno, ya sabemos cómo acceder al clúster. Ya sabemos que tenemos una gran cantidad de poder de cómputo repartido en distintas particiones con distintas características. Ya sé, ya sabemos que podemos acceder a cada uno de estos nudos de login. Les trato uno al cuatro. Lo tengo muy asegurado con mis llaves SSH. ¿Y cómo puedo yo ejecutar tareas? Utilizando SLAM. SLAM es un gestor de recursos que administra los recursos de las particiones en los clústeres Lefter U y Waconda. Va a gestionar las tareas en ejecución y en espera en el clúster. Esto quiere decir que si ustedes tienen tareas en ejecución dentro del clúster y yo lanzo una tarea, mi tarea va a quedar en espera. Esperando los recursos, lo que significa que sus tareas van a finalizar exitosamente y cuando ahí ya tenga recursos para que mi tarea se ejecute, va a entrar en ejecución. Esto permite que muchos usuarios puedan lanzar tareas y esperar de forma tranquila, sabiendo que se van a ejecutar. Se comparten estos recursos. Y como les mencioné, tenemos una configuración general de 30 días. Es posible lanzar tareas que lleguen a durar más de 30 días con el uso de checkpoints. Pero para esta presentación no vamos a tocar ahondar mucho en este tema. ¿Y cómo sé yo qué particiones son las que están disponibles? ¿Cuál es el estado de estas particiones? Yo puedo utilizar el comando s-info, que es un comando de Solano. El comando s-info, aquí vemos que nuevamente Dave Bowman ejecuta esa info para saber, ok, ¿Qué nodos están disponibles? ¿Qué es lo que puede ver desde la línea de comando? Vamos a ver que en la primera columna tenemos la partición Slims, la que está marcada con asterisco, que es nuestra partición por defecto, y indicando que se encuentra disponible en la columna de nodos, va a indicar la cantidad de nodos según el estado, que es la columna State. Por ejemplo, este es un caso real. Tenemos que el nodo CN037 se encuentra en un estado Drain, los nodos 23, 24, 26, etc., se encuentran en un estado Mix. Otro gran grupo de nodos se encuentra en un estado Allocated, otros se encuentran en estado Idle. ¿Qué significan estos estados? El primer caso, Drain, me indica que es un nodo que no está disponible. Probablemente, nuestro equipo está trabajando en él, asignándole más memoria, o tal vez realizando alguna actualización del sistema operativo. Por eso está en un estado Drain que indica que no está disponible para su uso. Mix indica que este gran conjunto de nodos tiene gran cantidad de recursos siendo utilizados, pero al mismo tiempo tiene CPU y memoria RAM disponible para otras tareas. Si alguna de esas tareas, tal vez que requiera un único proceso, una única CPU y un giga de RAM, es probable que caiga en uno de estos nodos. Allocated significa que son nodos que están en su máxima capacidad de uso. Y los nodos que están en estado Idle son los nodos que están completamente disponibles para su uso. No tienen carga alguna excepto la del sistema operativo. Y así, vemos que tenemos la partición general que muchos de estos nodos se encuentran en estado Mix y otros se encuentran Allocated. Lo mismo con Enlargement, que si se encuentran Enlargement está Mix, Allocated y Idle. GPU se encuentra Mix, los dos nodos GN001, 002 y Debug se encuentran Idle. Es importante mencionar que ustedes pueden lanzar tareas en esta partición. Si su tarea requiere menos de 30 minutos, no duden en lanzar en una partición en Left Art. Es probable que esas siempre se encuentren disponibles porque son unas máquinas a pesar de que tienen menores prestaciones que las anteriores, sí pueden generar cómputos de hasta 30 minutos. Y aquí vemos una imagen de nuestro dashboard indicando cuál es el estado del del clúster. Si ven, hay unos cuadritos verdes, algunos son rojo, claro, rosado y algunos son rojos intensos. Esto es un mapa de calor que indica cuál es el uso. No indica un mensaje de error. El rojo nosotros esperamos que todos los nodos estén bien rojitos que significa que estén en funcionamiento ojalá en su máxima capacidad. ¿Qué tareas tengo pendiente? Normalmente nuestro usuario Dave Bowman quiere saber qué tareas está ejecutando y puede ver en este caso con el comando SQ el estado de sus tareas. Este puede ser un gran listado, pero aquí para el ejemplo práctico tenemos que el usuario ha lanzado una tarea que es el JobID 4400799 este JobID es muy importante. Es un número único que se le va a asignar a cada una de sus tareas. Si ustedes alguna vez tienen la necesidad o alguna duda de si su tarea presenta algún error requieren algún soporte o similar nos contactan y dicen mi tarea JobID 4400799 y nosotros vamos a poder revisarlo de manera muy fácil. Esta tarea se encuentra en la partición Slims el nombre de su tarea aquí se llama Example el estado en la columna ST lo indica el estado en el que se encuentra. Aquí pueden haber tareas en estado R que significa Running se encuentra en ejecución estado PD de Pendiente un estado que se llama CG de Completing que es cuando está finalizando puede también haber un estado de F de Failed que presente algunas fallas el tiempo de ejecución de que iba a indicar su tarea lleva en ejecución 5 minutos 2 días con 3 horas y 15 minutos 29 días y contando los nodos que está utilizando y si su tarea utiliza más de un nodo aquí va a aparecer un listado de cada uno de los nodos en los que se encuentran en ejecución así que este es el comando SQ muy muy útil para saber qué tareas tengo en ejecución también ustedes pueden ver el estado de sus tareas ejecutadas con el comando SAT guión X en donde se encuentra el estado aquí también vemos que hay dos tareas running y tenemos dos tareas en estado completed aquí nuevamente tenemos el job ID insisto el job ID es muy importante y ustedes cuando lanzan tareas también les van a poder asignar nombres de sus tareas lo cual va a ser que tal vez en vez que una tarea CM14131 guión día más tal vez le puedan colocar mi tarea con Python o mi tarea aplicación Word mi tarea un nombre que para ustedes les resulte fácil de entender y como y también cómo puedo yo obtener información de una tarea con el comando SCtrl que también es un comando SLAR guión DD show job mostrar el trabajo y el job idea y va a aparecer un un output similar al que estamos viendo en pantalla donde tenemos el job ID el nombre del trabajo y mucha información el user ID quien lanzó esta tarea Dave Bowman a qué grupo pertenece tu usuario prioridad aquí la lista de prioridades cada vez que yo lance una tarea la prioridad va a ir aumentando en el fondo esto permite tener una una cola de trabajo una QOS que eso también indica cuál es la cantidad máxima de procesos en la que de CPU que puedo utilizar tiempo de duración si tiene más o menos prioridad la tarea en ejecución el estado en el que se encuentra y también algunos datos muy importantes como por ejemplo el Runtime cuánto tiempo lleva en ejecución cuál es el límite de ejecución el tiempo mínimo en qué fecha envió la tarea en qué momento comenzó la tarea y muchos otros datos que pueden ser muy interesantes de analizar partición los nodos etcétera entonces ya sabemos ya vimos el estado de las particiones con ese info la cola de trabajo con SKU y también el comando SAT para conocer qué tareas se encuentran en ejecución completadas o las últimas que he lanzado y el detalle de nuestra tarea con ese control guión de derecho ahora ¿cómo lanzo una tarea? para poder lanzar una tarea de manera interactiva esto significa que yo debo estar delante del computador y no lo puedo apagar ¿cierto? vamos a utilizar también este comando de SLAM que se llama SRUN seguido del comando que queremos ejecutar ¿ya? esto es muy importante si yo ejecuto exclusivamente el comando hostname lo voy a ejecutar dentro de la computadora en la que yo me encuentre conectado en este caso sería leftraru1 ¿ya? si yo ejecuto SRUN hostname y presiono enter el gestor de tareas de SLAM ¿qué es lo que va a hacer? va a buscar un nodo de computador que tenga recursos disponibles y va a ejecutar este comando y el resultado va a ser el nombre del nodo si se dan cuenta leftraru1 que es donde yo estoy de pie por decirlo de una forma no es donde se ejecuta el comando sino en el nodo CN028 en el caso de yo querer lanzar una tarea de modo no interactivo eso quiere decir que yo lanzo la tarea a la cola de trabajo puedo apagar mi computadora irme por el fin de semana y esperar que el día lunes ya esté ejecutada yo voy a utilizar el comando spatch y voy a indicar un job script que en el fondo es un script con las características de la tarea que yo quiero no se preocupen lo vamos a ir viendo más adelante y vamos a obtener un resultado que va a decir se ha enviado su trabajo con el job id 914241 como les dije muy importante este dato y cuando yo quiera ver el estado de nuestra tarea voy a ejecutar el comando skew y voy a ver que actualmente se encuentra en ejecución durante 8 segundos en un único nodo que es el CN105 si me di cuenta que tal vez mi script es incorrecto yo lo puedo cancelar ese cancel con el job id y así elimino la cola de trabajo me parece bastante ¿tienen dudas consultas? yo tengo una en la primera parte cuando uno ejecuta ese run con un hostname bueno indica el nodo pero hay como después se hace para o sea pues si tengo un script y lo quiero correr indicarle que que ejecute ese script pero teniendo en este caso el computador o sea ejecutando la primera línea no sé si me explico ¿cómo ejecutar el comando hostname? sí o sea enviar un script ya pero con el comando srun en este caso o sea se ve que ahí se pone hostname pero o sea cuando tú lanzas con sbatch y lanzas un script dentro del script tú ponés las características de tu tarea que ojo no te preocupes lo vamos a ver vamos a colocar en qué partición lo queremos ejecutar cuánto memoria RAM le vamos a asignar y qué comandos queremos ejecutar ya entonces en el fondo cuando lo veamos ya vamos vamos a ir a eso vas a poder colocar cada uno de los comandos que tú quieres ejecutar ahí tú puedes colocar los comandos de Word de Byton el binario que tengas personalizado también y lo vamos a ir viendo con ejercicios prácticos ya ahora respecto a lo mismo como yo le puedo asignar los parámetros en SLAN vamos a utilizar este conjunto de parámetros que son utilizables tanto con SLAN como dentro de un script de Sbatch que ya lo vamos a ver y estos son menos J que asigna el nombre de la tarea ahí yo puedo colocar un string mi tarea cálculo de pronóstico de tiempo el parámetro menos P va a indicar qué partición va a utilizar si no indicamos la partición va a utilizar por defecto la partición Slims pero aquí podría ser Slims Debug Large Mem GPU General el parámetro menos N que va a indicar el número de procesos el parámetro menos C que va a ser la cantidad de CPUs que vamos a asignar a cada uno de estos procesos y tanto N como el parámetro guión C por defecto es 1 si no se lo indican ¿ya? si lanzamos más de un proceso ¿cómo los queremos agrupar? ¿cuántas tareas cuántos procesos queremos que entren en cada uno de los nodos? de esta forma podemos hacer que es una tarea que requiera 20 procesos se ejecuten todas en un único nodo lo cual va a mejorar el performance de nuestra tarea el parámetro guión guión memper CPU la memoria por CPU dos parámetros muy útiles e informativos es el parámetro menos O y menos E que indica el log de salida y el log de error respectivamente aquí en el uso vemos que dice salida underscore porcentaje j punto out y errores underscore porcentaje j punto o e r el porcentaje j es reemplazado por el job id el número de su tarea de esta forma nos van a sobreescribir el resultado y también tenemos el parámetro mail guión user email user que le permite enviar y recibir enviar correos informativos al usuario no recibir disculpen donde se les va a indicar en el ejemplo Dave Bowman va a recibir un correo indicando hemos recibido su tarea esta se encuentra en estado pendiente tal vez cuando ya esté disponible su tarea cambió de estado a ejecución running si presenta algún algún problema es probable que le diga su tarea falló o su tarea finalizó exitosamente siempre a este correo que ustedes ven indicando ok ejercicio 1 ahora vamos a entrar de lleno con las manos de la masa van a nos vamos a separar en grupos ok se les va a entregar un nuevo usuario con traseña van a tener que ejecutar el comando hostname en la partición slim con esos run este es el primer ejercicio incluso ya lo vimos primero con un único proceso recuerden los parámetros de slar ya con un único proceso van a tener que volver a ejecutar este mismo ejemplo con dos procesos iguales eventualmente como puedo yo agrupar estas dos tareas para que se ejecuten en distintos nodos en el caso de necesitar más CPU en uno de estos procesos como yo puedo asignarles más CPU tal vez para el comando hostname es un poco exagerado pero es un ejemplo práctico y de esta forma poder analizar que resultados se han obtenido y al mismo tiempo saber y conversarlo cuantas CPUs pueden reservar por proceso porque este número dentro de la partición de slims que diferencia hay en la partición general que ocurre si el reservo más CPU de los disponibles y que ocurre si no especifico la partición en la que quiero ejecutar en mi comando este va a ser el primer ejercicio de los que vamos a ir viendo no sé si alguien del equipo del NLHPC puede realizar los breakout rooms sí claro yo creo que todos voy a crear dame un segundo vamos a pasar a los breakout rooms hacemos el ejercicio y eventualmente volvemos a la sala principal hola ¿cómo están? hola bien ¿y usted? bien bien ¿quién quiere compartir pantalla y poder realizar los ejercicios por favor ¿alguno de ustedes que puede compartir su pantalla? Rodrigo yo no puedo disculpa que no estoy en el centro y no he configurado la VPN todavía no es necesario ¿tienes un? ¿no? no, no es necesario ¿qué computador tienes? un Windows un Windows ok genial ¿tienes la aplicación PuTTY? tendría que revisar voy a compartir mi pantalla ya o veamos si tienes un PowerShell tal vez lo podamos hacer desde ah ya PowerShell si tengo ahí ya se ve mi pantalla ¿cierto? si se ve tu pantalla ya bacán entonces si puedes ejecutar PowerShell el que dice Windows PowerShell hice creo que es el que deberías acceder ya y interface si y te voy a enviar un nombre de usuario y contraseña bueno dame un segundo se los voy a copiar en el chat si usted si el resto también quiere acceder puede hacerlo una cuenta puede ser en varios usuarios no es lo usual pero pueden hacerlo hago spoiler de que de que estaba haciendo una clase mientras estaba conectado a la presentación así que no la pesqué mucho disculpen por si me pueden ayudar con los comandos lo que tienes que ejecutar entonces ahí está el usuario y contraseña lo que tienes que ejecutar SCH student veamos si es que no funciona letraro.nlhpc ¿así? SCH student ah no el de acá abajo si mira va súper bien puede student05 lo voy a pegar ok eso cierto correcto enter y veamos si te puedes conectar mira se supone que está ejecutando si se supone que está ejecutando déjame presiona control C por favor y vuelve a intentar colocando leftraru dos por ejemplo con la frecita hacia arriba y ahí en leftraru leftraru dos punto de la hpc.com ah ya ok como son cuatro ahí uno ya puede especificar vamos a ver si es que no tienes y presionaste enter al final no es cierto parece que sí pero no estoy seguro o si no puedes tratar de descargar putty desde pueden descargar putty desde putty.org ese mismo efectivamente el primero y puedes descargar este 64 si x86 creo que ese es mi pero si no estoy seguro si usualmente va a ser el de esta el x86 next next install bien y el readme no lo quiero ahora ya puedes buscarlo y ejecutarlo ahí está ahí puedes colocar leftero leftero.nlhpc.cl aquí estamos viendo un ejemplo real de cómo sería utilizar putty o un cliente de ssh desde windows leftero.nlhpc.cl ahí no me ha pedido clave todavía claro ahí le puedes dar open vemos cómo te funciona the host is not catch it ya ese es un mensaje usual que aparece en cualquier computador eso indica cuál es el fingerprint o la la huella digital del del servidor esto es un paso de seguridad en caso de que haya un algún servidor internet intentando suplantar identidad en este caso le damos aceptar y ahí ya puedes colocar la contraseña eh dónde abre el chat eh no sé si te pongo la contraseña acá de nuevo te va a aparecer no sé si te aprecio la ventana si no tienes que ahí está chat este password este password de acá sí si tienes el botón del medio del mouse puedes intentar pegar con el botón del medio del mouse ah ya no no me lo hace ojo 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 borra todo porque la password no la vas a poder ver ya listo ya una única vez el botón del medio del mouse listo enter enter denier control v denier oh dame un segundo porque si se intenta varias veces es probable que te bloquee la cuenta dame un segundo sí lo habré copiado mal ¿seré yo señor? tengo aquí tengo un IP tengo que removerla o si quieres le intentas escribir a mano intentas conectarte nuevamente aquí no puedo matar este proceso ¿cierto? eh tienes que cerrarlo y volver a verlo ya aguanta puti ¿qué pasa hijo? ya dame un momento aquí ahora estoy ocupadito te ayudo al tiro al tiro open y la clave uno S Q T cincuenta y cuatro 8.hq ahí está excelente eso es lo que van a ver cuando ustedes accedan al al cláter no y este esta guacorda de aquí claro si es una skier antes estaba el straru es aparecía el perfil eh unas que ha hecho eh para que sepan que están ahí ya entonces el primer ejercicio ¿cuál era? ayuda por favor ya el primer ejercicio ejecutar el cosmo mediante desarrón por favor ¿podrías repetir? ejecutar el comando hostname mediante srw ¿sí? eso me va a dar el nombre del compo ¿no? correcto y ahí vemos que dice student05 arroba leftaru2 pero si lo ejecutas con sram que fue que es lo que dice el ejercicio ¿qué es lo que va a pasar? recuerde que es sram espacio hostname sram run sram ah sram 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 hostname ya si se dan cuenta dice se ha enviado el jobid aparece el jobid se encuentra en espera de procesos y después indica se han obtenido los recursos ¿no es cierto? has been allocated resources y ejecuta el hostname en el CN085 ¿se entiende lo que acaba de suceder? si el resto eh Claudio Marcela Rodrigo Danitza Javiera Fabián Gonzalo ¿tienen dudas consultas hasta aquí? porque el trabajo necesito hacer eso para poder asignar los recursos que necesito mira aquí para asignar los recursos podemos utilizar parámetros pero el comando sram lanza la tarea a los nodos que están dentro del clúster no a los nodos porque aquí estamos solamente los nodos de acceso con sram accedemos a los nodos de cómputo slims general large mem gpu ¿se entiende el concepto? sí gracias entonces en la presentación estábamos viendo algunos parámetros eh y dice que deben ejecutar el comando sram con dos procesos iguales ¿cómo podríamos ejecutar con dos procesos nuestro comando sram ¿qué parámetros indicaba el número de procesos? ¿guión n? correcto entonces sería sram espacio guión n y el número de procesos puede ser cualquier número el ejercicio pide dos pero podrían ser cualquier número ya ah ahí está ya se van a lanzar dos procesos y es el comando hostname significa que vamos a ejecutar dos veces el comando hostname en cuanto se encuentren eh mira está está esperando mira ahí ya resultó ¿qué es lo que sucedió? ¿por qué obtengo el cn085 dos veces? por el número de procesos encolados correcto ¿y en qué nodo se ejecutó estos dos procesos? eh 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 en el estraru 2 no el nodo en el que se ejecutó el hostname fue en el cn085 ah ya está está devolviendo el nombre del nodo que ejecuta la tarea efectivamente ahí ahora ¿qué pasa? porque yo noté que ibas a colocar el menos n después de hostname ¿ya? si tú ejecutas srun hostname guión n dos o cualquier número ese parámetro después del hostname lo tomaría el comando hostname no así si es después de srun ¿ya? entonces es srun los parámetros que vamos a utilizar más el comando ok ejecutemos lo mismo pero en distintos nodos oh ¿cómo? hay un parámetro que permite agrupar las tareas ¿no es cierto? nosotros vamos a colocar quiero ejecutar srun el número de procesos en este caso dos espacio y está el parámetro guión guión ntasks guión per guión no task per guión no sí pero es ntask guión per guión no ah ntask task en plural o en singular en plural tasks task per guión no igual dos todo junto ah ya eso es para que ejecute dos tareas y una una tarea por nodo sí si colocamos dos lo va a ejecutar en distintos lados y vamos a esperar ahora como resultado dos nombres de nodos distintos probemos ok va a empezar a ver en qué nodo se encuentra disponible y el resultado y el resultado obtenido es nombres de nodos distintos por ejemplo si quisiéramos ejecutarlo en otra partición ejecutemos el comando veamos los comandos que ya hemos visto ese info por ejemplo así correcto aquí vemos los nodos como se encuentran si pueden ver ahí hay un un estado de reservation en left-out 1 nodos y los left-out 2 4 estoy leyendo abajo hacia arriba los GN 0.2 GN 0.0.2 y 0.0.1 que son la GPU y slims ya general etc ahí están los nombres de los nodos en la columna final por ejemplo probemos ese RAM con un menos 5 o tal vez un 4 no sé la cantidad de tareas que le llama sí coloca 4 y en el task pero no y puedes probar tal vez con 2 ahí ¿qué deberíamos obtener ahí? ¿cuántos nombres de nodos deberíamos obtener ahí? vamos a tirar 4 tareas correcto a 2 nodos por ende cada nodo debiese ejecutar 2 tareas deberían haber 4 nombres pero 2 y 2 correcto sí lo está valorando veamos cómo se va a buscar va a esperar por los recursos y lo va a lanzar al momento en que encuentre los recursos disponibles Rodrigo disculpa sí no sé si le puedes hacer zoom para que se vea un poquito más grande ¿cómo lo hago? ¿ayuda? no sé realmente pero es que veo la letra súper chiquita zoom no tengo lupa lupa creo que se llama no pero a la terminal como que no la puedes agrandar ahí me pillaron no recuerdo cómo hacer zoom voy a hacer control más control más en puti funciona en puti no sé pero la terminal funciona si en puti igual lo he probado y funciona control más aquí no me hace control más ni control shift más ni control además déjame buscarlo pero coméntanos el resultado que obtuviste ya entonces ejecuté como student 05 el strar u2 srun menos n4 menos ntask per node igual 2 hostname me salió la salida de la ejecución srun job y me salió un solo job que fue encolado y que está esperando por recursos y que una vez que fue como instalado como colocado o asignado los recursos me devuelve los nombres de los nodos cn122 cn122 cn111 cn111 correcto ok veamos veamos puti por un segundo si puedes abrir tienes otra ventana de puti que es la ventana principal que aparece no tengo solo esto ve si puedes abrir puti para porque debería haber una forma eso ahí en apariencia windows en categoría windows ahí está apariencia y esto ahí sí correcto change y veamos si le pones un tamaño tal vez 14 o 16 ah yo le voy a poner como 40 así veamos aceptar no sé si voy a hacer algún cambio ahora creo que se ve más grande o es mi idea no sé no se ve todo no se ve más grande viste había que ponerle una cuestión así a girar yo creo que te va a abrir una ventana nueva no lo puedo abrir estando abierto esto lo cierro y lo abro de nuevo para que se vea mejor ya ningún problema de momento aquí le doy exit ¿cierto? correcto puedes simplemente cerrar la ventana en la parte superior y la sesión se cierra sí entonces voy a volver a saber sí este students ya de momento ¿tienen alguna duda consulta sobre la ejecución de tareas? no, no te abrió a ver cierro esa ventana por favor sí porque no te aumentó el el ah entiendo ya a ver veamos apariencia yo te recomendaría un valor tipo 20 tal vez creo que sería bueno ya aceptar y ahora open no hay nada así como que diga guardar la configuración open no en session anda anda session por favor ahora arriba arriba la primera ahí login arriba una más ahí y ahora coloca el no le había puesto nada la pregunta seca close window on exit never close ahora si ahora si que si tienen dudas consultas sobre la ejecución de eso ram y sus parámetros 8 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 9 9 9 9 9 9 9 9 10 22 22 23 22 23 24 25 run, modo interactivo, yo ejecuto mi comando, es run, mi comando enter y debo esperar con sbatch ejecuta mi script la consola incluso se me libera y puedo seguir haciendo otras tareas y puedo ejecutar varias tareas en sbatch y similar terminamos con este primer ejercicio ¿qué nos falta? ok, ya asignamos con dos procesos iguales ya asignamos varios procesos en distintos nodos y también para la asignación de cpu el parámetro a utilizar es el parámetro menos c ténganlo en claro, si ejecutas srun menos c2 o menos c menos c4 o lo que sea va a requerir más cpu puede que se demore podrías podrías poner ahí srun guión p espacio debug p p de partition la partición debug va a ser más rápido debug debug espacio menos n4 menos n4 que sería el número de proceso menos c2 que sería el número de cpu asignar aquí no va a haber mucha diferencia el comando hostname no utiliza tantos recursos y si presionas enter se va a ejecutar en dos lefts a menos que no lo estén ahí están ah que rápido si es mucho más rápido en 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 debug porque hay muchas menos tareas ya y ahí vemos algunos mensajes de error o pueden aparecer warnings pero en este caso es por los los tiempos de de velocidad de 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 seguro no hay ningún problema y de esa forma es lo que yo puedo puedo asignar recursos de manera interactiva SRAM menos p partición menos n el número de procesos menos c número de cpu por procesos y el ntask per node como agrupo yo las tareas ya todos estos parámetros son compatibles entre SRAM y los script Sbatch ya y deben tener en cuenta que si por ejemplo yo quiero asignar una gran cantidad de cpu y no las tengo disponibles por ejemplo si yo asigno en debug yo tengo 20 cpu y asigno menos c menos c40 voy a obtener un error que va a indicar si ejecuta no hay ningún problema aquí estamos probando ejecuta 40 ese es más cpu de la disponible en el nodo o en los nodos que vayamos a ejecutar y vamos a obtener lo siguiente enable to allocate resources y indica el mensaje more processors requested than permitted por el 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 que sale ahí este debería ser máximo 3 debug tiene 3 no no debug tiene 20 cpu por nodo ah ya pero tú vas a asignar si mira si tú asignas 10 va a ser el máximo permitido porque tiene por qué 10 porque tú estás agrupando de 2 en 2 las tareas entonces vas a asignar 2 procesos cada proceso tiene 10 entonces como son 2 procesos van a ser 20 cpu yo incluso me arriesgaría a apostar que si tú colocas menos c11 te va a salir el mismo error anterior es como empezar a jugar con ciertos límites y claro ¿por qué? porque en este caso tú estás pidiendo 22 cpu a una máquina que tiene máximo 20 así que de aquí ya es cuando uno comienza a jugar con el los recursos físicos de la máquina tú puedes decir quiero tantos procesadores tanto cpu tanta ram etc si te pasaste de ram si asignaste mucha ram que no hay vas a obtener un error si asignaste muy poca ram muy poca ram y tu tarea requiere 100 megas y tú lo asignaste 90 megas de ram es decir me quedé sin memoria tu tarea se quedó sin memoria falló entonces uno tiene que jugar un poco a buscar cuáles son esos parámetros entonces en la partición slim en la partición de back pueden asignar 20 cpu que es lo máximo por nodo en la partición general pueden asignar si no me equivoco 44 cpu por nodo entonces la agrupación de tareas de estos procesos por nodo también tiene que ser acorde a estos números y que ocurre si reservan más cpu de los disponibles obtienen ese mensaje de error y si no indican la partición con el parámetro menos p las tareas van a entrar a la partición slims queda claro vamos a seguir jugando con estos parámetros durante esta mañana dudas consultas si no es así si no hay de momento me esperan voy a ver cómo está el otro cuarto el room 1 y ver si finalizaron para ir a la sala principal me van a hacer un café ok ok eh jose cómo estuvo tu grupo para que presente este primer ejercicio estás muriado jose si eh carlos podrías presentarnos el ejercicio por favor lo que lo que hicimos para estar muteado carlos ya lo comparto si por favor ya 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 hay concierto o sea ya entonces muestro no me imagino no si bueno ejecutamos el comando host cierto en la primera en la primera parte para eso hicimos un SRAM hostname de ahí el trabajo fue ejecutado y se ocuparon los recursos distribuibles específicamente ahí hay un un no este el sen es el no ¿no cierto? si el 085 luego se ejecutó el nuevamente el SRAM pero ahora especificando el número de de no que en este caso es uno y por lo tanto se empezó a correr esa instrucción y se ejecutó esto es el mismo ¿no es cierto? el recurso y obviamente se generó este el resultado en el SN105 eso con un solo no luego luego se ejecutó con dos el hostname con dos nodos eso implicaba que se realizaron ese proceso en dos nodos y se y se generó en el mismo nodo pero dos dos procesos en definitiva eso es ¿no cierto? si dos procesos dos procesos en un mismo nodo luego se generó nuevamente el SRAM con dos nodos pero esta vez indicándole que cuántos procesos por nodo se hagan entonces se hizo un proceso por cada nodo y se utilizaron dos nodos que son el 122 y el 111 y luego se hizo el mismo ejercicio pero esta vez con asignándole dos nodos a la tarea específicamente y por lo tanto dos procesos mejor dicho en un nodo y por lo tanto se hizo correr y en un mismo nodo se corrieron los dos procesos es decir se usaron dos CPU en definitiva y finalmente se asignó el mismo proceso con pero esta vez con el último no me equivoco ah ya el número de nodo era uno y con dos CPU es decir por claro percorrer dos CPU y eso se hizo aquí en ese 2 SRAM y el nodo ocupado utilizado fue el SN123 eso fue lo que hicimos ¿tienen dudas consultas hasta el momento? el otro grupo también puede comentar si tienen dudas consultas ok vamos a continuar gracias por compartir tu pantalla voy a compartir mi pantalla ahora y voy a continuar con la presentación ok ya vimos cómo ejecutar tareas de manera interactiva es SRAM se asignan los parámetros y se ejecutan los comandos que yo quiero hacia el final del comando ahora si yo quiero ejecutar una tarea tal vez un poco más compleja o quiero yo asignarle una tarea la cual no requiere que yo esté atento a mi consola vamos a utilizar lo que es un script esmatch el script esmatch si la consulta o sea quiere decir que en el ejercicio anterior eso eso es procesos que uno no puede apagar en el computador efectivamente si tienes una tarea más compleja que ejecutar un hostname que va a requerir tal vez horas o días de ejecución no podrías apagar tu computadora ok en cambio con sbatch un script de este tipo vas a utilizar un editor de texto como vim nano emax o algún otro elvis se me viene a la cabeza también y vamos a indicar la primera línea va a ser un chibank que es el símbolo numeral exclamación slash bin slash batch seguido por el símbolo numeral sbatch todo en mayúscula con los parámetros previamente vistos que fueron los parámetros que vimos acá en los parámetros de slash ok menos j menos p menos n menos c etc y vamos a indicar línea a línea menos j el nombre de nuestra tarea la partición guión p slims después el número de procesos con el parámetro menos n1 o menos n la cantidad de procesos que vamos a lanzar menos c el número de cpu por proceso y los parámetros informativos como el menos o menos e que es para la obtención de los archivos de salida y de error respectivamente recuerden el porcentaje j es reemplazado por el job id y los parámetros informativos de guión guión mail guión user y los tipos de correo que queremos recibir y la dirección y el correo electrónico si se dan cuenta todos estos parámetros de Sbatch vienen con el símbolo numeral desde un comienzo y seguido inmediatamente Sbatch en mayúscula no lo confundan con comentario que mucho puede ser símbolo numeral y colocar algún comentario informativo para ustedes mismos no va a generar ningún problema y eventualmente vamos a ejecutar un comando en el ejemplo que estamos aquí viendo se ejecuta el comando slip 10 que va a dejar un proceso en ejecución sin hacer nada durante 10 segundos y para la ejecución una vez que ustedes graben este script es con el comando Sbatch y el nombre de su script y cuando ustedes lo lancen va a decir se envió el trabajo test sh yo vide un número y les va a liberar la consola de esta forma ustedes pueden apagar su computadora e irse no estar atento al computador y en cuanto los recursos estén disponibles lo van a ejecutar este es un 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 ejemplo muy sencillo aquí ya la imaginación de ustedes lo va a hacer más o menos complejo en la guía de ejercicios viene un ejemplo también de un script de Sbatch entonces como ya sabemos cómo crear un script vamos a pasar al ejercicio número 2 deben crear un script para lanzarlo con Sbatch ok deben utilizar la partición de Slims o pueden utilizar alguna otra si es que si lo decían deberán reservar una única CPU y ejecutar el comando stress menos c1 aquí quiero hacer una acotación el comando stress es una aplicación que permite poner a prueba los límites de los componentes de un computador esto este comando está por defecto si no me equivoco en casi todas las distribuciones de Linux si no un apt-gainstall stress lo más probable que la resuelva el problema un jubi install tal vez y en este ejemplo lo que vamos a hacer es colocar una CPU a un 100% por un tiempo limitado y limitado ya que no se ha especificado dentro de este comando el término de este comando pero según lo que hemos visto los tiempos de ejecución en la cola de SLAM ¿cuánto tiempo estará la tarea en ejecución? ¿qué comando pueden utilizar para obtener información acerca de esta DBA? recuerden SKU SACT ese ese info para la información de las particiones ¿y cómo pueden cancel mi tarea? spoiler ese cancel y el yo video para poder lanzar las tareas debo conocer el uso del cluster ¿qué comando también puede utilizar para ver las particiones? y el estado en las que está ¿ok? vamos a ir a los mismos break up rooms y esperemos que nos vaya bien con este segundo ejercicio ¿ok? ¿estamos todos? creo que sí ¿quién estuvo compartiendo pantalla recién? se me olvidó el nombre si alguien más quiere hacerlo no hay ningún problema Danitza Fabián Gabriela ¿Rodrigo? ¿puedes que que haya compartido pantalla? si era Rodrigo pero creo que hola ahí está Rodrigo ahí está ¿quieres hacer y si alguien más quiere compartir pantalla no hay ningún problema pueden cambiar pueden acceder recuerden el nombre de usuario y cuanta reseña se los voy a volver a que a mí en el SSH también me queda así como no ingresa un segundo vamos a colocar recuerden el usuario y contraseña es admin admin deberíamos deberíamos dejar algo así como para los cursos una contraseña ya ahí está el nombre de usuario y contraseña si es que alguien quiere acceder al clúster si quieres compartir Rodrigo tu pantalla y denme un segundo para revisar si es que hay algún problema con 05 voy a cerrar eso perdón por temas de seguridad cuando un usuario ingresa más de tres veces seguida la IP desde donde se está conectando es probable que se bloquee de ahí lo más sencillo se contactan a soporte arroba en el hpc.cl indican el nombre de usuario dicen me equivoqué de contraseña por favor desbloquéenme y nuestro equipo va a revisar eso de inmediato así que si pueden intentar ya entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? un script ya hay un editor de texto que se llama nano está aquí sí y colocas nano por ejemplo puede ser ejercicio2.sh este va a ser el nombre de archivo de de la aplicación ahora hay otros otros editores como BIM el cual yo utilizo bastante pero nano es bastante sencillo y aquí tienes que escribir si tienes la guía de ejercicio o si quieres puedes ir haciéndolo a mano y nos vas contando qué es lo que estás haciendo deja meterme la guía que me acuerdo que me la mandaron por correo aquí está y era esta la presentación ¿cierto? está la presentación y al lado sí sirve la presentación perfectamente ¿dónde está la patch? un poquito más abajo un poquito más aquí ahí tienes este mismo ¿cierto? en vez que slip es un comando stress pero si puedes copiarlo y después editarlo no hay problema lo voy a copiar hasta ahí nomás ahora no me lo pego prueba con el botón del medio del mouse no te odio windows prueba con shift insert shift insert ah ya puede ser shift insert control insert alt insert control shift insert no entonces hay que escribirlo a mano lo más probable ya no importa ahí y acá entonces el primero que se da reclamación sí ¿por qué me dice? reaccionaste control algo ya no ejercicios ahí está in batch ¿cierto? sí ahora tengo que escribir los comandos de ese batch ya el primero indica el nombre de nuestro de nuestra tarea ¿era ejercicio 2? ejercicio 2 efectivamente así la extensión sh la extensión del punto sh ahí entraste a control control x por favor ahí sí ahí el nombre puede ser cualquier cosa podrías colocar ejercicio ejercicio 2 ejercicio 2 punto sh sí pero para para este caso puede ser no tiene no puede no tener relación con el nombre del archivo y no hay problema alguno ah ya continuo entonces correcto ese batch sí puedes colocar menos p la partición si le quieres que se ejecute lo antes posible podría ser tal vez en la partición de baja no hay problema si quieres puedes utilizar un large podrías lanzarlo en cualquier lado ya no tenemos limitantes existen ciertas limitantes con la GPU únicamente entonces podrías colocar slims que es la partición por defecto ya o general o la que tú quieras slims está bien súper bien es que no me acuerdo el nombre de las particiones así que no estoy muy creativo entonces ahora necesitamos el ejercicio dice si ves el ejercicio al lado tuyo un poquitito más ahí dice reserva una única CPU n1 n1 y después sbatch c1 estos son los esos tres valores menos p slims menos n1 y menos c1 son los tres valores por defecto que deben tener en mente es lo mínimo que ustedes pueden reservar ya es lo mínimo o sea menos de eso imposible ya y ahí con esos parámetros ya es más que suficiente el archivo de salida el de correo electrónico tal vez ni siquiera sea necesario para nuestro ejemplo personalmente efectivamente y que bien que le hayas puesto el espacio yo personalmente coloco espacios y pongo comentarios en las tareas que debo lanzar para saber parámetros de sbatch módulos que cargo configuraciones previas programas a ejecutar archivos de salida y voy colocando comentarios para poder también leer mis scripts cuando son mucho más largos mucho más complejos pero con eso es más que suficiente entonces ahora con enter vas a grabar tu archivo ahora puedes ejecutar ls si sabes moverte en linux tú tú dale no hay problema si algo excelente con cat vamos a ver el contenido del archivo sin tener que entrar en un editor y ahora lo debemos ejecutar y para ejecutar un script sbatch ejecutamos sbatch seguido del nombre del script antes de prestar enter ¿por qué no no indicamos los parámetros de slurm acá? ¿que alguien me lo corresponda? ¿por qué están en el batch? sencillo enter por favor de ahí ya tenemos el mensaje que nos indica que se ha lanzado una tarea y se encuentra en la cola de trabajo ¿cómo podemos ver la cola de trabajo? sq efectivamente el comando sq es correcto de ahí ya tenemos nuestra tarea en ejecución de hecho si ejecutas nuevamente sbatch con el nombre del script ¿va a ser una segunda tarea? va a ser una ejecutémoslo veamos que es lo que ocurre si se dan cuenta hay otro jobid ¿ya? entonces el jobid es un parámetro único es irreemplazable de ahí si se mira mira que bien que bien que hayas hecho eso tenemos tres tareas las dos primeras la terminada en 07 y la terminada en 06 ¿cuál es el estado en que está? pd ya y les comenté que el estado pd significa de acuerdo pendiente muy bien muchas gracias también ahí escribió en el chat pendiente y hay una en ejecución esto es muy importante también ustedes no pueden ver las tareas de otros usuarios a menos que sean súper administradores pero por lo general por un tema de privacidad y seguridad no los usuarios normales solamente pueden ver sus propias tareas ¿ya? usuarios como root usuarios con privilegio van a ejecutar un SKU y les va a salir un listado por lo general de cientos de tareas que se encuentran en ejecución otras tantas en estado pendiente algunas finalizando tal vez un par por ahí con algún error pero ustedes van a ver únicas y exclusivamente sus tareas continuemos con el ejercicio ¿qué es lo que sigue diciendo el ejercicio 2? ok ¿cuánto tiempo va a estar esta tarea en ejecución? ¿quién me lo puede responder? ¿cómo? ¿cuál era la pregunta? ¿por cuánto tiempo esta tarea va a estar en ejecución? le pusimos estreso ¿no? sí infinito ¿ya? ¿alguien opina distinto? 14 sí o 30 días ¿qué era el máximo? 30 días sí aquí es 30 por defecto ¿en qué partición se encuentra en ejecución? en slims y en slims en la partición largemen en general y en gpu el máximo es 30 días si esto lo estuviéramos ejecutando en el nodo lefraru colocando el parámetro menos p debug o ejecutando sran menos p debug serían 30 minutos pero aquí hay una pequeña trampa las cuentas de estudiantes que asignamos tienen también un límite de si no me equivoco 3 días todas las cuentas de tipo estudiante si alguna vez tienen que acceder al clúster por algún motivo con una cuenta de estudiante y ejecutan una tarea el máximo disponible es de 3 días si es una cuenta normal por ejemplo si Javiera Baeza tiene su usuario J. Baeza estoy inventando ella podría ejecutar con ¿me escuchan bien? sí con el usuario J. Baeza por ejemplo serían 30 días estudiante 3 días es una pequeña trampita que por ejemplo comentarle que podemos hacer asignaciones de recursos específicos y en la partición de BAC 30 minutos siguiente pregunta ¿qué comandos pueden utilizar para obtener información acerca de la tarea? ya vimos uno ya vimos SQ se adelantaron Danitza indica esa info si puedes ejecutar esa info por favor ok esa info es información del estado de las particiones no de nuestras tareas pero también es útil ¿ya? un comando un comando podría ser SAC 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 CCT si no me equivoco con dos C espacio menos X mayúscula ejecuta SAC menos X enter wow aquí aquí ya vemos que se han ejecutado hartas tareas varias están completadas algunas algunas fallaron y hay una que se encuentra en ejecución SAC les va a mostrar las últimas tareas que se ejecutaron las que se encuentran en ejecución pero no todas o sea en el fondo si pasan no recuerdo si era una semana o algunos días que les va a ir mostrando su historial ¿ya? en el fondo ustedes quieren saber qué es lo que lo que ejecutaron y qué es lo que ha fallado y qué es lo que está en ejecución ahora el otro comando que pueden utilizar es el comando SCTROL SCTROL si lo puedes escribir SCTROL sí espacio ah chuta sí control C una vez SCTROL espacio show espacio jof show jof jof id y ahí tienes un listado de varios jof id si quieres ver alguno te recomendaría tal vez alguno que esté sí perfectamente ese ah eh si lo con el botón 25 no no me resulta 25 74 9 7 7 9 si no fuera porque ahí tengo mis juegos hubiera tirado este computador por la venta 25 74 lo voy a notar mal 25 74 98 05 ya ya sí con el mouse a veces no funciona con el con control C pero sí funciona seleccionando con el mouse yo no tengo mucha experiencia realmente con putty así que muerta putty es súper buena herramienta para los usuarios de Windows es un cliente muy 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 bueno pero si tienen un Linux un Mac el emulador de terminal funciona bastante bien ya ahí si se dan cuenta el comando es control aquí nos vamos a tener por ejemplo hacia el final que es lo que nosotros como administradores vemos el comando dice command el work directory que es la ubicación la ruta donde se está trabajando al final las últimas cinco líneas la salida el standard error el standard output que son los archivos que 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 va vamos a ver eso son es prácticamente donde nos vamos a ir y también lo otro que vemos son las primeras cuatro líneas el job ID el user el estado de la tarea job state entonces toda esta información de repente para un usuario puede decir ok vale que me interesa que está en ejecución running ok genial eh cuál es mi job ID primera línea listo genial eh qué comando es el que ejecute pero todo el resto de información es eh información que utiliza que indica qué CPU cuántos números de tarea eh nodos ejecución tiempos ahí tenemos información ahí tenemos información eh esto resulta muy útil eh cuando uno 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 se empieza a acostumbrar qué puntos verde esta información a modo de eh legible para humanos uno sabe que las primeras tres cuatro líneas y las últimas cinco líneas es primordial si uno uno ya empieza a involucrarse un poquito más empieza a ver el resto de información que les va a ser eh útil para distintas tareas eh y obviamente las fechas cualquier fecha es eh bienvenida para saber eh el submit time eh tiempos de de ejecución eh tiempos de finalización también siempre es bueno saberlo ok y ahora ¿cómo podemos cancelar una tarea? si ejecutas SKU por favor para ver el estado de las tareas hay una que está en ejecución y el yo video una consulta si ¿cuál es la diferencia entre ese cancel y ese kill? ese cancel eh manda la señal de finalización y es el que recomendamos a los usuarios que las utiliza ¿ya? eh por lo general incluso cuando tú trabajas en un en un equipo de linux normal el comando kill tú prácticamente puedes matar directamente un proceso eh de forma sucia hay formas de de matar un proceso de forma limpia pero lo ideal es que siempre utilices ese cancel porque en el fondo de esa manera eh se liberan correctamente los recursos ahora si presionas ese cancel y luego un SQ vas a ver eh que no hay tareas en cola ahí mira ejecuta nuevo SQ que bueno que bueno que apareció el el CG es el completing tú le mandaste el cancelar pasa a completing que está finalizando y ya no hay nada puedes ejecutar el Sbatch unas tres veces o cuatro veces por favor y si ejecutas un SQ por favor ahora veamos cuántas tareas hay en 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 cola ok tenemos cuatro tareas pensemos que nos equivocamos esta no era la tarea que yo quería lanzar y la nace cuatro veces podría ejecutar ese cancel por cada una de las tareas para finalizar pero qué pasa si fueron 100 tareas yo puedo utilizar el comando ese cancel espacio guión u espacio y el nombre de mi usuario esto con mucho cuidado porque si tienen tareas en ejecución les va a matar todo y ahí tendría que ser student 05 eso es solo para mi usuario cierto efectivamente si le pongo 04 no le voy a no vas a poder acceder efectivamente porque creo que podría decirlo tengo vi que que mi m6 está lanzando muchas tareas se las cancelo no 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 puedes hacer claro no solamente puedes cancelar las tareas de tu propio usuario entonces con ese cancel guión u student 05 que es el nombre del usuario si fuera esteban osorio eosorio por ejemplo el nombre del usuario o juta baeza en fin si presionas enter y luego un skew mató todas las tareas que yo tenía en ejecución o las que estaban en estado pendiente o similar si alguna tarea está en un estado CG y sigue apareciendo es probable que haya algún problema que no haya finalizado correctamente pero este es el comportamiento normal de una tarea y cuál era el comando ya lo habían dicho cuál era el comando para conocer el estado de las particiones sinfo excelente muy bien dudas preguntas muy bien voy a pasar a la siguiente sala para ver si finalizaron y volvemos a la sala principal ok Rodrigo gracias por compartir cuéntanos qué fue lo que realizaste durante este segundo ejercicio y obviamente si el resto quiere opinar comentar preguntar son todos bienvenidos ahora si estaba hablando apagado creamos un un archivo de batch con con las instrucciones que que requiere el el cluster para para ejecutar un proceso lo asignamos con los parámetros de de partición del del nombre del script nos puede mostrar el script por favor si estaba aquí cierto oh dónde está ahí sí este es el script que que creamos y ejecutamos que era el archivo de ejemplo que traía la las ppt y ejecutamos o encolamos este proceso más de una vez para para revisar el estado de de esos hilos y y también aprendimos a a cancelar las tareas o los que que esté ejecutando un usuario para no tener que tenerla una a una se podrían hacer ambos casos podrías indicar qué comando utilizaste para lanzar comandos para leer y comandos para cancelar por favor ya ese batch es para ejecutar es que es para visualizar es cancel es para es cancel menos u para cancelar los jobs de un usuario y es info para obtener la la información de las de las distintas particiones que existen y eso fue todo y para cancelar una tarea en específico en vez de poner es cancel menos u se le da el el id del job como para metro y una pregunta si tú colocas ese cancel y un u eusorio ¿podés cancelar mis tareas? no ¿por qué? ¿por qué soy inferior la respuesta adecuada a eso es que cada usuario puede cancelar sus propias tareas y no le puede cancelar las tareas a los demás por seguridad me doy su admin admin y los mata todos claro muchas gracias voy a seguir con la presentación si puedes dejar de presentar ok vamos a continuar de momento que hemos hecho hemos lanzado tareas en modo interactivo con ese run ya hemos visto cómo crear un script de sbatch utilizando nano beam el editor que queramos para poder encolar tareas y ver cuál es el estado de nuestras tareas en ejecución otra vez que se encuentre en pendiente ahora ¿cómo puedo monitorear una tarea? hay un comando que es htop el cual lo pueden utilizar incluso en sus propias computadoras que les va a mostrar el estado de de la carga de trabajo de la CPU de su equipo en este caso cuando ustedes lancen una tarea dentro de un nodo ustedes van a poder acceder a un nodo que tengan una tarea en ejecución a través de ssh vayan anotando bien sus contraseñas porque la van a necesitar y van a poder ver cuáles qué tareas se encuentran en ejecución cómo se encuentra la carga de la CPU si un nodo no contiene ninguna tarea de su usuario no van a poder acceder solo los nodos con tareas de ustedes van a ser asequibles para ustedes esa es una forma de además de monitorear lo vamos a ver y para eso vamos a crear nuevos scripts de trabajo para eso tenemos esta herramienta que les va a ser muy útil que es el generador de scripts de Sbatch esta herramienta está disponible en nuestra wiki en el enlace https www.wiki.nlhpc.cl generador underscore scripts o si van directamente a la wiki.nlhpc.cl lo pueden ver en el menú lateral izquierdo que va a indicar generador de script este generador de script es un formulario el cual ustedes pueden completar indicando la partición donde lo van a ejecutar el tipo de programación si es secuencial open mp mpi el nombre de su tarea el correo al cual ustedes quieren que les llegue la información y la asignación de recursos número de procesos número de cpu por proceso como van a agrupar estos procesos y la cantidad de memoria rata también van a poder indicar si requieren cargar algún toolchain o algún módulo eso ya lo vamos a ir viendo de esta forma a medida que ustedes completen este formulario en el lado derecho de su pantalla van a poder copiar este script lo van a poder copiar y lo van a poder editar posteriormente para darle el ajuste a sus necesidades es necesario que como lo hemos visto ejecuten eso run y ejecuten sbatch y editen sus scripts de manera personal de manera manual pero esta herramienta les va a ser útil así ustedes ya saben que lo que están haciendo y esta herramienta les va a mejorar la vida antes de pasar al ejercicio tres y a modo de descanso que ya son casi las once de la mañana vamos a hacer un pequeño break de quince minutos así que nos vemos acá a las once diez vayan por un cafecito estén en sus piernas y nos vemos en quince minutos más con este tercer ejercicio y de ahí no paramos hasta como la una de la tarde ya nos vemos vamos a continuar con la presentación como les decía antes del break como monitorear una tarea vamos a utilizar el comando cuando nosotros ya tengamos una tarea en ejecución en alguno de los nodos les recuerdo que para poder acceder a los nodos debo tener una tarea en ejecución de lo contrario no voy a poder acceder y como los ejercicios que vienen van a requerir que ejecutemos tareas mediante script S-Batch les recuerdo que en nuestra wiki tenemos un generador de script el cual va a permitir que ustedes completando un formulario puedan tener un esquema básico de un script S-Batch eventualmente lo van a poder afinar según sus necesidades o agregar o modificarlo según sus propios requerimientos aquí en el ejemplo vemos que la tarea se llama DC Bell el usuario de Bowman va a mandar su correo a debowman arroba heart.com y bueno ese es como se ve se va completando el formulario entonces empezamos este segundo bloque con el tercer ejercicio ya sabemos como lanzar tareas y lo que tienen que hacer es crear un script con S-Batch pueden hacerlo manualmente o utilizando el generador de script y deben lanzar en la partición slims ojalá reservar un nodo completo y ejecutar el comando stress menos C40 espacio menos T 10M que es un comando para generar stress dentro de una máquina y utilizar paréntesis de un deben verificar en qué nodo se encuentra en ejecución su tarea acceder a este nodo y ver el comportamiento cuántos procesos se están ejecutando cuál es el porcentaje de uso para cada uno de estos procesos y al mismo tiempo decir esto está bien o lo podemos mejorar cómo puedo yo alcanzar tal vez un 100% dentro de nuestra tarea y van a poder comparar y darse cuenta del uso de CPU entre la tarea inicial y la última así que sin más preámbulo pasamos a los breakout rooms y nos vemos ahí ok eh Rodrigo quiere seguir compartiendo o alguien se ofrece para compartir y hacer este este ejercicio están con sus micrófonos Rodrigo te escucho eh me parecen bien ambas opciones si alguien se ofrece si quieren hacer cambio de lo contrario Rodrigo eh comparte tu pantalla por favor vamos a ponerle agilidad entonces que es lo que dice este ejercicio número 3 un cachito un script para lanzarlo con ese batch con las siguientes consideraciones la partición a lanzar ese slims reserva un nodo completo ejecuta el comando stress verifiquen que nodo se está ejecutando tu tarea cuántos procesos se están ejecutando cuál es el porcentaje de uso de cada proceso cómo sería la manera correcta de lanzar la tarea con el fin de que cada proceso se ejecute al 100 compara y explica el uso de CPU entre el proceso inicial y el último desde la consola se puede ejecutar el generador o eso es en una web el generador de scripts es solamente en la página web puedes verlo wiki.nlhpc.cl enter y generador sí ahí está cuando está la pantalla grande hay un menú la que tal miren aprovechando eso si se dan cuenta pueden ver en la parte superior del generador de script tenemos una una tablita de resumen de cuáles son los nodos las particiones cantidad de memoria ram eso siempre resulta útil ya e incluso si se dan cuenta aparece un el comando ese info justo ahí y si haces clic en seguir leyendo va a aparecer en tiempo real como se encuentran las tareas eso va a ir cambiando tengo dudas si se está actualizando para la página web cada tres minutos o cada menos pero en el fondo pueden saber desde la página web sin necesidad de acceder podrían ver hey las cosas están funcionando o algo pasó ya y ahí tenemos el generador de script entonces nosotros lo que queremos hacer es ejecutar en slims ¿no es cierto? o podría ser incluso en debug si lo queremos con tal vez con un poquito más de velocidad enviar una tarea ahí van a poder colocar su correo electrónico puedes colocar tu correo electrónico o tal vez alguno sí correcto genial el nombre de la tarea estamos en el ejercicio tres o puede ser el nombre que tú quieras no hay una restricción no están caracteres especiales no no están caracteres especiales como es una dentro del script ya ok y ahí ya tienes lo mínimo que podríamos pedir así de sencillo increíble claro aunque usted no lo crea entonces de hecho si bajas un poco más tú vas a ver que por ejemplo existen recursos toolchains si no se sabe se deja ahí en blanco no hay ningún problema y un poquito más abajo donde dice comando ejecutar ahí podrías colocar el tres menos c cuarenta menos t diez m 10 m menos n 10 menos guión t guión t n 10 10 n 10 m 10 m ahí lo que estamos diciendo que vamos a necesitar con el comando tres cuarenta cpu durante diez minutos entonces ahora si haces clic fuera de ahí ese ese punto final es el punto final de la presentación es el punto final sí he pensado en en pedir que lo elimina ahí ya tienes el copiar script claro si se dan cuenta miren miren que interesante entonces un control c para poder pegarlo va a depender mucho de su equipo si se dan cuenta el memper cpu ya asignó 2950 ¿por qué pasa eso? porque el total de la memoria ram se lo multiplican por el total de la cpu eso es lo mínimo que una tarea podría tener para que todas las tareas cada cpu tenga la misma cantidad de memoria ram si por ejemplo lo cambias a large mem arriba aquí partición 17400 lo cual significa que son 17 gigas de ram para esa tarea entonces en el fondo van a poder ya hay un trabajo detrás de esto que les va a facilitar la vida y decir ¿cuánto es lo mínimo que puedo asignar acá? y al revés si asigno mucha memoria ram le voy a decir oye sabes que no te estás pidiendo más ram o más cpu de las disponibles pero utilizando slims o debug yo creo que nuestra tarea va a estar más que bien y ese memper cpu no va a ser necesario entonces si copias el script y nos vamos a la terminal una consulta si es posible por ejemplo generar una script donde yo utilice las cpu por ejemplo de large mem pero utilice un programa que requiera una gpu por ejemplo para su ejecución o ahí tengo que tener que lanzar en gpu ahí si nos requiere gpu necesitas lanzar gpu ah ya no puedo por ejemplo meterme entre dos por ejemplo entre comillas sistema entre por ejemplo slim y gpu y de mem existen formas y hay una posibilidad saliendo saliendo de todo está la posibilidad de lanzar tareas con dependencias entre tareas que significa eso que yo lanzo mi tarea 101 y yo digo ok lanza la tarea mi siguiente tarea es la gpu que va a ser la 102 por ejemplo y yo cuando la lance con sbatch le indico con la dependencia de que la 101 finalice correctamente entonces tú podrías tener varios scripts encadenados unos con otros dependiendo del estado del anterior y ahí podrías mandar tareas a distintos lados o podría pero eso es parte del curso avanzado que creo que se viene uno en julio si ya me inscribí genial pero si es posible enlazar tareas pero también existe la limitante física no puedes lanzar una tarea en large mem si va a requerir gpu porque large mem no tiene gpu entonces ahí lo mejor es dividir tus tareas en pequeños bloques y ejecutarlos de manera con estas dependencias que te menciono vámonos entonces a editar este archivo y peguemos el contenido ojalá que lo podamos pegar no sé cómo lo vayas a poder pegar ahí ni siquiera dice así cómo pegar no claro como es terminal con el botón del medio del mouse no te aparece nada ¿no es cierto? me aparece eso como que me selecciona la línea ya entonces déjame déjame consultar hola chat GPT claro cómo lo hago si tú puedes tratar de ya no es cierto ya copiaste el texto sí con el clic con el clic derecho ah pero borra con el backspace con el backspace control hubo ahí dice un cut no ya vámonos al generador ok al generador ya copiar script seleccionarlo con el desde de abajo así sí y ya ahora vámonos al apputi quiero que hagas clic derecho oh ya ya entonces ese ese botón no me está haciendo control c sí te lo hace el tema está en que putty como está pasando a otra máquina no no reconoce el control v de hecho en linux se utiliza shift control v shift control c en la terminal sí sí eso estaba intentando hacer pero tampoco me funcionó pero pero con putty funciona de esa forma ya entonces volvamos a control ¿cierto? sí pero podemos borrar por ejemplo las líneas la de memoria no la necesitamos ¿qué pasa si no asignamos memoria? no acuerda la memoria mínima es 1000 está en 1950 y la del guionte el guionte indica si ustedes saben cuánto tiempo va a durar una tarea le podrían colocar mi tarea va a durar 24 horas 15 horas con 30 minutos y 17 segundos y eso también ayuda al gestor de tareas para decir ok este es el tiempo mínimo pero con eso deberíamos funcionar ok entonces ahora guardamos salimos de aquí del editor de texto y vamos a ejecutar Smoch ejercicio 3.sh disculpa si como hacíamos el cálculo de la memoria RAM el parámetro es guion guion memper CPU entonces tú deberías multiplicar la cantidad de CPU que tú vas a asignar por la cantidad de proceso o al contrario tú puedes ver cuál es la cantidad de memoria RAM que tiene los nodos que tú vas a utilizar en la parte superior del generador de script está y dice ok si tengo por ejemplo dice general tiene 187 GB de RAM por nodo ya y cada nodo tiene 44 CPU significa que 187 GB tú lo puedes dividir por 44 ah perfecto o utilizas el generador de script y ves qué errores te indica o te dice si no te indica nada es porque está bien puedes asignar valores más o menos redondos puedes asignar el valor que tú tú lo desees y el generador de script va a ser el cálculo por ti ah ya perfecto gracias entonces ahora vamos a ejecutar smatch ok entonces ahora tenemos esta tarea en ejecución o en estado pendiente veamos cómo se encuentra ahora con ese cierto efectivamente yujú ok ya lo ejecutamos en leftraru ok no hay ningún problema pero si se dan cuenta esta tarea se encuentra en leftraru 3 si aquí hubiese otro nombre como cn 015 sn 010 fn gpu etc ustedes pueden ejecutar desde aquí mismo ssh aquí estamos ejecuto ssh ssh y el nombre del nodo por defecto les va a tomar su usuario leftraru 3 así 5 entonces y tú le indicas que sí que es el mismo mensaje de alerta que apareció en la ventana ¿no es cierto? interesado y colocas tú la contraseña entonces ahora como ya era la que estaba en el chat en el chat efectivamente ahora como ya sabemos cómo copiar que es con el click click derecho puedes copiarla y ver si un click derecho no te va a aparecer nada ojo las contraseñas en consola no se muestran click derecho y enter y veamos si es que entra eso ya entonces ahora tú puedes ejecutar htop queremos ver htop esto podría ser cualquier otro nodo ok aquí como recomendación si aprietan la tecla U en su tecla U les va a aparecer mostrar los procesos por usuarios en el caso va a aparecer su usuario entonces en el caso de que hubieran muchas tareas de un montón de otras personas seleccionan en este caso suben 5 en mi caso sería Eosodio o podría ser F de roja si es que Fabián Roja estudiese o Danitza Silva tal vez de Silva si es que lo que sea una cuenta de ese tipo pero aquí lo importante en este punto es decir cuántos procesos estoy ejecutando entonces aquí lo que les quería mostrar es que hay muchos procesos en ejecución es 3 es 3 es 3 sí y si se dan cuenta ahí están los procesos ¿no? hay 44 con un 2% ¿cuántas CPUs asignamos nosotros? una efectivamente entonces tenemos una CPU tratando de hacer la tarea de 40 CPUs ya muy bien con la tecla Q puede salir primero escape y luego la tecla Q ahí sí control D para volver a nuestra sesión anterior vamos a volver a los clarudos editemos el archivo ¿el ejercicio? sí y en este caso vamos a necesitar que el parámetro menos N sea 20 para que ocupen todas claro ¿qué hice? no escape cancelar ayuda ya ahí sí ok grabamos y antes de si quieres déjame revisar cómo se encuentra puedes cambiarlo a la partición mix 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 slims oye está está bien bien utilizado déjalo sí déjalo en debug sí déjalo en debug ya y lo corro ese cube primero que nada cancelemos la tarea que está en ejecución porque como solo no de y cancela esa tarea ese cancel y el job ID tal vez le haces doble click al job ID y luego click derecho se copia oh no esto es increíble siglo XXI y ahora ejecutemos ese batch ejercicio 3 en cualquier momento me hacen entrar en la matrix veamos ahora nuevamente ese cube para ver en qué nodo se encuentra en ejecución el lift root entramos nuevamente a lift root con ssh pero podía hacer eso pero ya no y el password tenía que copiarlo del chat chat eso no no me lo copiamos por el punto ahí sí y ejecutimos un htop oh ¿por qué? ¿por qué no me sale? cebuya puede ser por no 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 ahí sí ahí está si se dan cuenta ahora el porcentaje de CPU ya no es 2% y si se dan cuenta en la parte superior las 20 CPU están en un 100% me siguen ¿no es cierto? ese 2% ¿dónde lo observó? en el ejemplo anterior en la columna CPU porcentaje ahora la CPU porcentaje ah esta sí si se dan cuenta dicen hay algunas que están en 98 80 72 45 31 30 29 ¿por qué tenemos esta gran diferencia entre las primeras y las últimas? si se dan cuenta las que están más hacia abajo dicen 30% 40% algunas 50% es porque el comando estrés nos pide 40 y nosotros nosotros tenemos únicamente 20 entonces hay una CPU que se encuentra en un 90% mientras hay una que se encuentra en un 10% tal vez más abajo y las CPU están tratando de hacer el trabajo de dos CPUs y por eso tenemos este valor tan tan inestable ¿se entiende? ¿lo podría repetir? por favor el comando estrés indica menos c40 está pidiendo 40 CPUs nosotros les hemos asignado única y exclusivamente 20 que es el total de las CPUs entonces entonces no va a poder tomar las otras 20 ¿qué es lo que hace? hace lo que lo que se denomina un cambio de contexto una CPU intenta ejecutar dos tareas ejecuta una pasa se detiene y ejecuta la segunda y en esos intertantos si se dan cuenta hay procesos acá hacia el final que dicen 47 40 estoy estoy mirando justo la que tienes destacada en tu pantalla ya y las primeras dicen oye yo estoy en 99% yo estoy en 85% otras están en 70% ahí significa que esa CPU está tratando de entregar los recursos de la mejor forma posible a más de un proceso eso no es óptimo bien salgamos de acá ahora vamos a hacer la siguiente parte del ejercicio y es decir qué pasa si yo asigno los recursos de manera mucho más adecuada ahí quisiera hacerte una consulta antes de salir yo voy a estar corriendo 40 procesos en 20 CPU y y estrés me está ocupando el 100% de la CPU y el hilo o el core está tratando de de resolver dos tareas al menos dos tareas al menos dos tareas eso lo va haciendo de forma paralela o secuencial en este caso secuencial por eso no tenemos un valor estable estarían 10 minutos estresados terminaría una tarea y estaría los otros 10 minutos con el otra vez con el estrés no van a ser 10 minutos en total entonces 10 minutos ya sí y por eso tienes valores que van desde 33% a 97% ahora la intención es cómo puedo yo hacer que esto funcione ojalá todo en un 100% o lo más cercano a un 100% y lo que yo debo hacer es y aquí te pido que salgamos y editemos nuestro script control control d una vez más que podrías hacer ahí pero ahí control d ahí volvemos al ejercicio original editas tu script ya aquí tenemos dos opciones aquí lo que podríamos hacer es indicar estrés menos c20 abajo abajo por la cantidad de c21 no control eso oh que pesante ya o incluso si quieres ser podrías colocar estrés menos c10 y el menos n 10 también para que sean aún menos ojo aquí estamos jugando con los recursos menos c10 y en el menos n perfectamente podría ser menos 1 incluso c10 ahí también colocas 10 y en cada proceso va a ejecutar uno ah y para asegurarnos que esté siempre en un único nodo le puedes colocar el ntask.node aquí aquí es cuando ya uno empieza a tener muchos estos tres parámetros comienzan a ser más que que solamente tres parámetros es como decir cómo empiezo a agrupar qué es lo que empiezo a hacer en el anterior estaba todo en el leftaru 3 y lo más probable es que suceda lo mismo porque son cuatro nodos pero cuando estamos con nodos como en slims o nodos como en general y que hay una gran cantidad de máquinas disponibles ahí viene en juego el parámetro guión guión ntask per node para que lo agrupe todo en uno ¿eso va acá en el comando? no arriba el ntask es un parámetro de ese batch ¿puede ir en cualquier lugar? enter sí no hay un número específico ese batch guión guión ¿qué hizo? control espérame hay algún undo aquí ya mira presiona control x y sale sin grabar ya nano ejercicio 3 entonces coloca n10 aquí venía un sbatch sbatch que lo voy a terminar de escribir después y aquí era 20 10 10 10 ya menos menos ntask eso era ¿junto o separado? todo junto gracias ya guión per per node igual 10 de ahí correcto ah que soy tú escape escape no cancel ahí sí ahora control x graba ahora vamos a pedir solamente 10 no vamos a pedir los 20 y al estrés también ya le dijimos usa menos lo corra ¿cierto? sí veamos ejecuta el el estrero tenemos que ver en qué nodo está siempre es un ejercicio aquí tenemos en el 3 y el 4 ah y tenemos dos tareas distintas tenemos dos tareas distintas si te das cuenta ¿y cuál fue la última que lanzaste? ¿esto? vamos esta sí ya entonces está en leftraru4 tendrías que acceder a leftraru4 ssh leftraru4 el cambio más mareado yes 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 ¿es la misma clave? sí es la misma clave admin admin sí aquí esto control c y lo pego ya ahora ejecuta skew ¿no es cierto? veamos que esté en tu tarea en ejecución ya ahí está ahora puedes ejecutar un htop si se dan cuenta en la barra superior ya primero que nada filtremos tu usuario student 5 tienes que bajar con lo que quita enter sí ahí sí dice ya vean ahora la columna de CPU vean las 10 CPUs que estamos arriba están en un 100% la columna de CPU ya nos baja a 30 ya nos baja a 40 ya nos baja a 50 se mantiene mucho más estable muy cercano al 100% llegando a 99.8 99 100 de ahí está esto es un esto es lo que denominamos un uso óptimo del recurso la CPU está funcionando en un 100% o cercanísimo a un 100% no realiza cambio de contexto entre un mismo proceso que requiere gran cantidad de CPU aquí tenemos 10 procesos que están funcionando de manera cómoda ahí uno acaba de pasar a 101 recuerden que lo que estamos ejecutando es un comando de estrés ¿ya? pero esto es lo que buscamos buscamos que las tareas se comporten así no siempre se logra las tareas por lo general van a tener un ir y venir tal vez en los procesos en que estén leyendo información y haciendo cálculo tengan una gran carga y al momento en que las tareas escriban la carga va a ser ok solamente ahora necesito escribir el output y a lo mejor ahí el consumo va a bajar ¿se entiende? ¿dudas? ¿consultas? no el resto de participantes si tienen dudas consultas me gustaría poder oírlos también ok voy a ir a la otra sala de reunión para ver cómo les está bien ¿te va a sortear un premio por participación? claro claro no lamentablemente no tenemos premio por participación una chapita en LHCP en LHPC claro una carita feliz en LHPC en la mano que voy a ver cómo está el otro curso el otro curso gracias creo que estamos casi todos así que sí estamos todos por ejemplo José si tu grupo puede compartir sí con Carlos les agradecemos si después comentarnos acá gracias y comparto por favor ya ok ya ok ok ¿Debo explicar lo que hicimos? ¿O esperar algo? Sí, por favor. Enrique, ¿qué fue el ejercicio que realizaron? De alguna manera, en resumen, es mejorar el rendimiento de la máquina, en definitiva, y eso lo hicimos a través de un script, el cual en primera instancia tenía los valores por nodo, estábamos hablando de 20 nodos y 40, para hacer tareas en 40 CPUs. Por lo tanto, lo que pudimos ver es que el sistema a través de él, hicimos correr el primer script, luego con el script vimos en qué número de nodo se estaba haciendo el procesamiento, luego ingresamos al nodo para ver cómo estaba trabajando la máquina, hicimos un htop, ese htop nos muestra cómo estaba trabajando la máquina y ahí vimos que la mitad de los trabajos estaban en un valor de rendimiento de 50%, y por lo tanto, luego modificamos el script, en vez de tener 40 tareas por nodo, le colgamos 20, hicimos el mismo procesamiento que acabo de explicar, para luego corroborar con un nuevo htop que el rendimiento era del 100%. Eso fue lo que hicimos. Ok. Quedan con dudas, consultas, el otro grupo tiene algún comentario que hacer. Continuamos entonces. Muchas gracias. ¿Voy a compartir yo ahora la pantalla? Ya. Y veamos. Share the screen. Ok. Hemos visto, hasta el momento, asignación de CPU, asignación de Nub Proceso, en el generador de script, también es posible ver que se asigna la memoria RAM, y se han hablado de algunos valores por defecto, particiones Slims, una CPU, un proceso. Y en el caso de la memoria RAM, el valor por defecto es un gigabyte de RAM, para cada una de sus tareas. Eso es lo mínimo que ustedes van a ver. en el caso de que la asignación de memoria RAM sea muy poca, van a obtener un mensaje de error similar al que se muestra en la diapositiva, del exige joven memory limit. Y el parámetro de Sbatch que vamos a utilizar para la asignación de memoria RAM, es el parámetro guión guión, mem guión, per guión CPU, igual el valor que queremos dar. Les recuerdo, el valor por defecto es un giga que serían mil megas. redondeando. Ahí tienen un comando que lo pueden utilizar para ver el comportamiento de la memoria en algunos casos. Pero lo importante de esta diapositiva es SbatchMembersCPU. A diferencia del ejercicio anterior, si la memoria les falta, esta no va a ser compartida, no. Aquí va a fallar. En el caso anterior, si pedían más recursos, la CPU iba a empezar a hacer cambios de contexto entre los distintos procesos. Con esto vamos a pasar al ejercicio número 4. El objetivo de este ejercicio es que ustedes puedan hacer que su tarea principalmente falle. Así literalmente. Deben no asignar memoria RAM. Vamos a utilizar el valor por defecto. Y en este caso vamos a ejecutar una tarea, también con el comando stress, donde vamos a pedir una gran cantidad de memoria RAM. Eventualmente, una vez que detectemos este error, ¿qué debo hacer yo para modificar mi script y ejecutar de manera exitosa mi tarea? Recuerden, deben siempre pensar cuál es la cantidad de RAM que pueden estar utilizando y la RAM también va a variar de partición en partición. Así que si vemos los breakout rooms, nos vemos en las distintas salas. ¿Vas a compartir nuevamente? Esteban. ¿Está bien? Donitza, Gabriela, y que vayan. Voy a abrir mi cámara porque ya me va a ir. No sé por si alguien más quiere participar. Si no, no tengo problema en seguir compartiendo. Veo menos gente. Igual soy esto. Es un curso bastante largo. Son casi cuatro horas de curso. ¿No vale? Rodrigo, vale la pena. Por favor, comparte. Voy a tener que estar todo el año metido en esta cuestión. Así que déjole. Genial. Ya. Presiona control C, por favor, porque creo que sí, control C ejecuta el comando clear. Efectivamente. Ahí estamos con la cuenta. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una script sin asignar memoria RAM. Me voy al generador, ¿cierto? Lo puedes hacer efectivamente en el generador de script. Ya, ¿y aquí cómo le decía que no tuviera memoria RAM? ¿Cero? No puedes. Lo que vas a tener que hacer es copiarlo y eventualmente editarlo. ¿Este no dice cero? Cero. Fíjate que lo mínimo que coloca es mil. Pero puedes dejar el valor por defecto si quieres. Y el comando es stress fíjate en el en la diapositiva. ¿Dónde está? ¿Dónde está la parte que se edita? Acá. Stress y la diápola tengo acá. En el ejercicio 4. Perdón. Ejercicio 4. Ejercicio 4. Ahí sí. Stress bla 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 bla. Aquí no tiene el puntito. Muy bien. Y eso va aquí. Y esto lo copio. Y me voy acá. No, ¿qué pasa? Detente. Nano. Ejercicio 4. Para la buena persona. .sh Y con el botón. Ah. ¿Por qué me quedo copiado eso? Si le pongo copiar script. ¿No? ¿Se taimó? ¿Pero si antes funcionaba? No. Me retiro. Ejercicio con una puta línea. No. ¿Qué hiciste computador? ¿Qué hiciste computador? ¿Tampoco me va a arreglar eso? No. . Tengo el ejercicio 4. le puedo hacer nano al ejercicio guarda pero no puedo ejecuta sal de ahí por favor control y sin guarda control sí ejecuta el comando reset sin duda sí, listo ahora anda al generador de script y selecciona el texto con el mouse seleccional ahora vámonos al editor de consola nano ejercicio foto creo que estamos y clic derecho no, esto es brujería efectivamente ya, y aquí había que ponerle cero borrar la lista borrar la lista o si quieres la deja ahí porque ese es el valor por defecto es lo mínimo que se te va a asignar ya ya antes de ejecutar ¿qué creen que va a ocurrir? ¿cuánta memoria RAM me estoy asignando? ¿cuánta le estoy pidiendo? 2048 megas ya esos son casi 2 GB ¿no es cierto? 1024 por 12 son 2 GB de RAM los que estoy solicitando ¿y cuánta memoria RAM? eso es por 10 elevado a 6 ¿no? 2048 megas viene siendo 1024 es un giga 1024 megas ¿y cuánto le estamos asignando? uno ok ¿qué va a ocurrir? va a decir no me alcanza muy bien ejecutemos la tarea y veamos cómo se comporta va a decir hermanito llame para la casa entonces es ese ese ¿batch? no ese oh se me olvidó el comando es batch para la ejecución de de scripts es batch ejercicio 4 ya veamos el comando skew ejecutar leftraru 3 veamos skew vuelve a ejecutarlo no 12 segundos ah se murió que es completing ya ahora un ls hagamos un ls fíjate que tienes un archivo que se llama u25751094.out y un punto errr que es con el error puedes ejecutar un cat son archivos de texto s o s tiene que tener el mismo jobide que jobide era tu tarea la 1094 esta y este es el error claro le tengo que hacer un cat a ese error el output si no está especificado el error todo quedó dentro del output veamos que es lo que nos indica error o output el output el r el error está bien sí allá ok veamos que es lo que dice recuerdo aquí estamos trabajando con el slur dice error vemos que hay un fail hay un warning hay un fail y hay un fail ok y el último mensaje en el slurm step D dice error detected one OOM kill event ese OOM son las siglas de AORUS memory ya nunca deben buscar la memoria mínima que necesita su aplicación siempre denle un poquitito más un par de megas no no hay mayor si si disculpen acá va a sonar mi teléfono y lo voy a dejar en modo de inmediato ya entonces si ustedes ven en alguna tarea un mensaje que diga detecte un número OOM kill events significa se detectó un evento de AORUS memory su tarea le falta memoria RAM ¿qué hacen? le aumentan la cantidad de memoria RAM alcanzaron un límite en la partición SLIMS muevan su tarea a la partición general alcanzó un límite en la partición general muevanla a la large mem y le asignan 700 gigas han visto tareas que dicen ok vamos a correr una tarea con 700 gigas de RAM que creo que en los últimos tres años creo que he visto una una sería muy extraño entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a abrir nuevamente con el editor de texto el ejercicio 4.ch ¿y cómo podemos solucionar esto? aumentando esto correcto podrías colocar ahí 2300 y va a estar muy a gusto claro ahí ya asignaste un poco más de memoria y lo grabas lo puedes ejecutar y vas a ver que la tarea va a estar en ejecución durante aproximadamente 15 minutos y SKU ya paréntesis vamos a hacer un pequeño paréntesis ejecuta el comando watch de ver ya espacio SKU el comando watch es un comando de Linux que permite ejecutar un comando cada dos segundos y te va mostrando el output y si se dan cuenta en la esquina superior derecha tienen una fecha con la hora y los segundos y cada dos segundos les va indicando cómo va avanzando cuando quieran monitorear y ejecutar varias veces el SKU o tienen que ejecutar algún comando que diga ok tengo que ver cómo se va comportando tal vez el comando watch seguido de otro comando les permite hacer este tipo de monitoreo muy útil lo uso también bastante sobre todo cuando hay usuarios que dicen hoy tengo que hacer una tarea les comienzo a revisar el output etc para salir acá yo puedo presionar control C si se dan cuenta ya llevamos casi un minuto con 6 segundos y la tarea no se ha caído ya está bien queremos que la tarea funcione durante 15 minutos así que con control C podemos salir de acá si tienen dudas consultas si si el script me me da la RAM como por defecto según la la estimación de del del recurso computacional que se va a utilizar en en qué caso debiese yo como asignar arbitrariamente o manualmente la cantidad de RAM ya los casos que he visto hablando aquí son casos reales es cuando por ejemplo algún proceso requiere abrir y procesar un archivo de texto tiene un CSV por ejemplo que pesa no sé 15 GB yo necesito asignarle a ese proceso con tal vez un N1 con C1 le asigno 15 GB de memoria porque va a leer este archivo en memoria ahí yo se lo asigno manualmente ahora lamentablemente tampoco existe un mecanismo que uno diga mira sabes que esta tarea te va a utilizar tanta memoria RAM y está escrito en piedra muchas veces es necesario realizar pruebas de escalamiento que es un concepto que vamos a tocar un poquito más adelante que es lo que hace es decir yo ejecuto una tarea con N1 con C1 con 1000 de memoria RAM y después veo cómo se comporta si yo le asigno 10 procesos 10 CPU 10 GB de RAM y ahí empiezo a buscar cuál es el punto medio o el punto adecuado para una ejecución óptima buen uso de memoria RAM buen uso de los procesadores que no haga subutilización ni sobreutilización de los recursos buscar algo que esté funcionando en lo que nosotros consideramos adecuado que es llegar sobre un 70% sobre un 75% dependiendo de la partición y que tampoco esté sobre un 120% una CPU prácticamente echando 1 pero hay muchas pruebas prueba y error ahí y siempre si hay dudas consultas también nos mandas un correo y lo consultamos dentro del equipo para ver si hay experiencias previas porque también vamos aprendiendo nosotros como soporte y para los usuarios poder decir hey cuál es la experiencia que tienen con eso Danitza Fabián Gabriela Marcela ¿tienen dudas consultas? yo sí por favor en la página del generador de script muestra la memoria RAM ¿cierto? correcto y esa es la general solo para esa partición ¿la parte de arriba dices tú ¿el cuadro resumen? sí efectivamente la partición por ejemplo ahí en el cuadro superior si subes un poquitito Rodrigo dice la partición general tiene 188 GB por nodo ya entonces será medio duro porque también voy a estar dependiendo de la memoria máxima entonces si tengo no sé 10 CPU y le pongo 18 quedo como justo efectivamente en el caso cuando tú hagas el cálculo de tu tarea puedes probar cambiando el valor de memoria RAM en este mismo formulario y te va a indicar que el total de memoria RAM o el total de recursos solicitados no no es posible entregarlo y en ese caso sale el error que mencionaba en la diapositiva de Exit Job Memory Limits eso aparece cuando uno lo ejecuta en el clúster aquí te va a aparecer un mensaje de error en español en el formulario web ahora qué es lo que puedes hacer pensemos si tú tienes en la partición Slims no es cierto tú tienes le asignas 46 GB de RAM y tú requieres utilizar 20 tareas 20 procesos perdón 20 CPU y que cada una utilice estoy hablando tal vez de 8500 MB de RAM te vas a acceder claro pero si tu tarea soporta MPI qué es lo que tú haces tú puedes decir ok yo necesito 10 CPU en un nodo que utilicen 46 GB de RAM y requiero 10 CPU más en un segundo nodo que utilicen 46 GB de RAM y así yo tengo 92 GB de RAM en dos tareas que funcionen comunicándose unas con las otras eso es parte del taller avanzado de cómo utilizar tareas MPI o si es OpenMP y ahí está cómo hago yo las tareas paralelas pero nos estamos adelantando muchísimo pero es posible decir ok yo necesito lanzar 30 tareas en la partición general y que cada una utilice las 44 CPU yo los agrupo y voy a tener varias tareas ejecutándose al unísono en n cantidad de nodos dependiendo también ahí físicamente de los 48 nodos 132 en Slim 9 en Largeman 2 en GPU de ahí estamos hablando de tareas paralelas por eso es curso avanzado perfecto muchas gracias bueno inscríbete en el curso creo que en julio viene el siguiente curso avanzado viene usted también si no tienen más dudas voy a pasar a la siguiente sala a ver cómo están y nos encontramos nuevamente en la sala principal Rodrigo te voy a pedir que compartas nuevamente bueno ya nos vemos en unos minutos ok cómo están Rodrigo por favor comparte tu pantalla para que nos comentes este ejercicio aló escuchamos ya deja de guardarme ya se me ha olvidado entonces creamos un nuevo script y lo que hicimos en primera instancia fue fue forzar un fallo en en la ejecución de de este batch al al darle un comando con con 2 gigas de RAM pero asignar mediante batch una memoria por CPU de 1 giga solamente luego de eso editamos el script para aumentar la memoria RAM con con la cantidad requerida más un pequeño delta como para salvaguardar la ejecución y también aprendimos que con el comando watch se puede monitorear otro comando que en este caso fue SQ y nos sirve para ver se actualiza cada 2 segundos y nos va dando el estado del job que se está ejecutando o de los jobs que se están ejecutando ¿Qué error fue el que obtuviste al momento de ejecutar el comando sin suficiente memoria? out of memory OOM eso es importante si alguna vez cualquiera lanza una tarea y obtiene un mensaje que indica que hay un paso con un evento OOM significa que falta memoria RAM y eso estaba si no me equivoco era el 94.S correcto eso significa que van a tener que editar su tarea agregar memoria RAM si están en slims asignar toda la memoria RAM se pasan a la aplicación general asignan más RAM si general no lo alcanza lo asignan a large mem pero ese es un evento que puede suceder y que puede ser que una tarea larga falle ojo con ese tipo de situaciones tienen dudas consultas hasta el momento vamos a continuar gracias por compartir tu pantalla continúo yo por acá por favor y vamos a compartir pantalla ok sistema de módulos el mod ok esta es otra parte ya aprendimos cómo lanzar tareas con SRAM Sbatch asignar recursos y lo que hemos probado es lanzar tareas como costname como el comando slip que lo vimos anteriormente y el comando stress para emular que estamos haciendo algo importante dentro del clúster pero cómo accedo yo a las aplicaciones que tengo acá nosotros tenemos un sistema de módulos llamado el mod el cual contiene una gran variedad de aplicaciones y distintas versiones de estas mismas están disponibles para las distintas arquitecturas que tenemos en el clúster abx512 sse4.2 y su uso es con el comando ml el comando ml como lo vemos acá al inicio permite en este caso cómo buscar un módulo ml spider y el nombre de la aplicación en este ejemplo de Bowman Dave Bowman quiere utilizar ml spider python no sabe qué versiones de python tenemos disponible así que busca python si se dan cuenta con la p mayúscula hace diferencia si utilizada se utiliza mayúsculas y minúsculas ya en este caso python va a mostrar una lista similar a esta actualmente contamos con más de 8 versiones de python si no me equivoco y va a indicar que tiene la versión 2.715 2.72 3.73 y así continuando recuerden comando ml spider y el nombre o el criterio a buscar una vez que Dave ya sabe qué versión de Python quiere utilizar él utiliza el comando ml más el nombre de la aplicación barra la versión de la aplicación que necesita en el caso de omitir la versión del software que yo quiero va a cargar la última o la que se encuentre seteada por defecto ya esto es muy importante y el comando ml exclusivamente ml a secas me va a mostrar cuáles son los módulos que yo tengo disponible en mi sistema ya cargados ¿ya? esto como les dije que permite tener una misma aplicación en distintas versiones entonces Dave Bowman ejecuta python espacio guión v mayúscula para ver qué versión de Python ya hemos visto que en la parte superior cargó python 3.73 y al ejecutar python guión v mayúscula dice que está ejecutando python 3.7.3 pero Dave dice no yo necesito una versión previa a esta y carga ml python slash la versión 2.7.15 y nos aparece un mensaje indicando que hay un cambio de versión en un módulo que se ha recargado este módulo del Python 3.73 al Python 2.7.15 nuevamente ejecuta el comando ml y va a poder ver que ahora la versión de Python en el punto 17 en el módulo número 17 es la versión que habrá él si quiere Dave nuevamente ejecuta python guión v mayúscula para verificar la versión y efectivamente en la 2.7.15 esto es muy importante de esta manera uno puede tener una gran cantidad de software actualmente contamos con más de o alrededor de mil distintos paquetes de software y versiones entre disponibles para todos nuestros usuarios dudas consultas antes de pasar al siguiente ejercicio y último ejercicio si no me llego esas instalaciones vienen por defecto me refiero por ejemplo a cargar al ml los distintos python eso viene por detrás el sistema se gestiona por parte de nuestro equipo en el caso de que tú requieras alguna versión específica de un software tú nos puedes pedir que lo instalemos por ti esto está compilado para que utilice los recursos del cluster y es distinto a la versión de python que viene por defecto en el sistema operativo ¿ya? si tú no tienes ningún python cargado por defecto con el sistema de elmo y tú ejecutas python espacio guión v te va a aparecer python versión no sé tres y algo que tal vez corresponda al del sistema operativo pero para lanzar tareas en el cluster debes utilizar las disponibles con elmo ¿ya? perfecto si se dan cuenta el comando ml es un programa ¿y dónde fue que utilizamos programas? en nuestros scripts entonces antes de ejecutar python en tu script tú lo cargas dicho eso vamos a descargar el siguiente código de python es un script muy sencillo no requiere mayor explicación y van a tener que crear un script para lanzarlo con sbatch considerando que lo van a lanzar en la partición slims pueden probar y jugar también a lanzarlo en otra partición cada proceso va a reservar una CPU vamos a asumir que se requieren 2300 megabytes de ram por cada proceso y van a cargar la versión de python 3.9.5 por ahí nuevamente en las salas disponibles vamos a poder seguir conversando y viendo algunos detalles de esto para ya entrar en la última parte de este script nos vemos en las salas hola ¿cómo estamos para seguir compartiendo ya me está dando hambre si si falta un poco falta un poco entonces vamos a ejecutar el problema de las n reinas correcto mira vayamos al generador de script por favor nuevamente los invito a abrir sus micrófonos y a comentar la sección de módulos que está ahí si tú bajas un poco en el generador tú puedes buscar qué python quieres cargar dice cargar módulos si ahí donde dice cargar módulos escribes python ahí hay una lista hay una lista de software te recomiendo que pongas python con la P mayúscula porque de lo contrario van a aparecer todas estas otras cosas que están asociadas también a python no me equivoqué python y ahora puedes buscar anda bajando y vas a ver que existe una gran cantidad python coloca slash si quieres tres puntos y vemos qué es lo que va a salir y ahí ya tienes algunas versiones de might esa era la del ejercicio ¿cierto? sí no dice que ejecute ningún comando ahí tendrías que ejecutar python con el nquins problem ya pero en el fondo es con python y muy bien excel vayamos a la parte de arriba para ver cómo cambió si se dan cuenta la sección módulos ese toolchain y el módulo y el comando son comentarios eso no hace absolutamente nada pero simplemente está como un indicador para que el usuario sepa qué sección del módulo es siempre deben encargar toolchains módulos comandos esa es la forma de funcionar entonces ahora ya lo puedes copiar y podríamos tratar de ver qué es lo que sucede no no ahí sí exacto ese ok vemos qué va a suceder alguna apuesta va a correr faltaría el o está bien muy bien qué problema presenta eso sabían acaba de decir que falta un archivo hay que descargarlo aquí correcto correcto excelente con doble de get es posible descargarlo entonces ahora ya podríamos ejecutar el archivo ahora sí ahí le podía hacer un watch a esto sí ahí se está ejecutando entonces nos vamos a detener un poco y vamos a ver cómo funciona un poquito más el sistema de módulo dejémoslo corriendo está funcionando impecable no importa mucho el resultado que vayamos a obtener de esto así que control c quiero que que me digas qué módulos tienes cargado en el sistema era con ml ya ok los demás por favor si vayan opinando también tengo gc core gcc core ya tengo icc ya tengo ifort correcto esos siete módulos que vemos en pantalla si porque no tenemos python acá porque está en el nodo efectivamente la respuesta completa es la tarea al momento de ejecutarse en el nodo de cómputo carga el módulo de python si yo ejecuto ahora python nquins lo más probable que me tome el python por defecto ejecuta el comando which por favor te lo voy a dejar acá anotado no w h sí w h efectivamente which espacio python este comando nos va a indicar dónde está el binario o un programa que estemos ejecutando ese es el python por defecto si tú ejecutas python espacio v mayúscula nos va a indicar la versión es el que está por sistema operativo 2.7.5 interesante y nosotros estábamos utilizando el test ejecuta ml python con la p mayúscula con la p mayúscula antes de pretender ya hiciste ¿qué pasó? ¿qué hizo? ¿qué hizo? no hay python no lo devuelve ¿alguien dice el opuesto? ¿o alguna otra cosa? hay que especificar la versión es posible especificar la versión pero si no la especificamos carga la última versión disponible o la versión que esté marcada por defecto entonces ejecuta ml para que veamos qué versión de python tenemos ahora ml acs ml únicamente pasamos 17 y si se dan cuenta un poquito más arriba teníamos 7 módulos y ahora ya tenemos 17 significa que lib ffi python ncurses tcl sqlite xz gmp zlib bz un sin fin por ejemplo si tú colocas ml espacio wrf y enter veamos que es lo que nos arroja creo que era con mayúscula pero veamos que es lo que nos va a indicar ok excelente esto significa que no encontró ese módulo prueba worth con wrf pero todo en mayúscula y ahora ejecuta ml veamos que es lo que cambió dentro de nuestro sistema ahora ya tenemos 24 módulos ya el mod permite no solo tener una gran cantidad de librerías sino que y de aplicaciones sino que cuando yo necesite uno ser lo suficientemente inteligente de cargar todos sus prerequisitos de esa manera no tenemos que estar cargando módulo por módulo a lo mejor voy a decir voy a ejecutar python no encuentro el tcl no python ya lo trajo consigo ejecutemos nuevamente el comando which python por favor y antes de apretar enter ¿dónde va a estar ubicada esta aplicación? el which python con p minúscula es el binario ah ya ¿dónde va a estar? ¿dónde nos dijo antes? presionemos enter ¿dónde? pueden acceder que es home elmod software y ahí de ahí para adentro hay una hay un árbol de de directorios bastante grande donde por ejemplo si se dan cuenta hay un directorio que se llama software python slash viene el directorio 3.9.5 y esto indica que es está compilado con intel con el compilador de intel la versión 2019b ¿cómo elimino yo esto? ejecuto el comando ml purge como la purga ml espacio purge enter y ejecuto ml no voy a tener ningún módulo cargado no mis módulos aquí yo podría primero cargar el módulo de foscuda que lo vamos a ver enseguida o podría cargar el ml intel que es el módulo base de todo ml intel y ejecutemos después de ml intel enter y ml de ahí tenemos los 7 originales entonces cuando yo estoy trabajando estoy probando cargo varios módulos y de repente digo que debo empezar a limpiar tal vez debo verificar si efectivamente requiero más o menos módulos cargados ejecuto ml purge elimino todo lo que tengo y empiezo a cargar uno en uno para ver qué es lo que voy a necesitar ¿tienen dudas? consultas? sí por favor te escucho entiendo o hago como la analogía de que no sé si yo estoy trabajando con python y tiene cierta como dependencia o el lenguaje que sea existen gestores de paquetes de esas dependencias y no sé escribo un archivo que va a tener un listado de esas dependencias y después hago no sé en python hago pip install le doy el nombre del archivo y me instala esas dependencias pero eso es como a nivel de de aplicación entiendo que este gestor así como de dependencia es como a nivel de arquitectura o como a nivel de sistema operativo no sé esto está a nivel de elmot elmot maneja y tiene todos estos software disponibles para cada uno de ustedes los usuarios ya y eso eso es manual donde si yo quiero poner así como ml intel no le puedo poner así como ml requirements punto json no sé no eso sería con python directamente en el caso de utilizar librerías de python hay módulos que te otorgan librerías de python por ejemplo ejecuta ml espacio spider python todo en minúscula y entra entonces ahí está por ejemplo si necesitas antlr ahí están las versiones de python uno para la 2.7 15 la 3.7.2 arrow si presionas la gorra espacio vas a seguir avanzando encicla espacio mira ahí hay effort presiona más si te das cuenta dice linea 31 guión 62 así que si puede seguir más boost ahí hay otra alguna boost provide free per review portable c++ source libraries entonces algunas con python directamente ahí hay un montón de cosas hay un módulo que se llama scipy bundle que trae numpy por ejemplo incluye pandas también tenemos módulos de anaconda y miniconda si quieren crear entornos virtuales como les dije casi mil tenemos una biblioteca de mil librerías software bibliotecas en general en el caso de querer instalar algo por ustedes podrían hacerlo bajo la carpeta de su propio usuario lo cual no está no está ahí recomendado recomendamos siempre que nos contacten y que tenemos nosotros de compilar sus aplicaciones pero en el caso de pip ustedes cargan el módulo de python que vayan a utilizar ml python 3.7.5 3.8.2 por ejemplo y ejecutan pip install el módulo y el parámetro es guión guión user y se los va a cargar en su propio home ya y lo pueden utilizar tal vez no va a estar adecuado para el sistema siempre es bueno revisar que ya no exista perdón que 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 se encuentre previamente y si no si no existe previamente ahí lo pueden tratar de instalar ustedes o pedirlo a su portarroba en el hpc.cl y lo mismo con conda con conda pueden crear su entorno virtual ya sea en un conda install python y van a tener un python bajo su book home y lo van a poder utilizar también en en sus propios scripts tienen más dudas consultas sí por favor dale te escucho alguien más no sé entiendo que tengo una librería enorme de cosas como para ir armando soluciones claro o productos esta es la única forma que tengo de recorrer la la biblioteca como para entender lo que hay adentro o sea claro con ml spider más el criterio de búsqueda puedes buscar algo que tú ya sepas que necesites por ejemplo fortran esto me viene a la cabeza worth por ejemplo si presionas la tecla q y colocas ml spider wrf claro y enter minúscula sí sí está bien ahí va ahí aparece entonces con con ml spider y el el criterio te va a buscar toda la información y si colocas ml avail de available ml espacio available claro pero solamente hasta hasta la primera l avail avail sí enter y ahí te aparece otra forma de que te va a mostrar estará lo que quería ya entonces ahí pueden encontrar información si no lo encuentran puede suceder existen módulos que no que no estén instalados o algunos que requieran actualizarse o similar nos contactan intentamos siempre que las instalaciones sean lo más rápido posible para que los usuarios las puedan utilizar y por qué pedimos que que nos lo lo pidan porque por ejemplo si si danitza gabriela o marcela tienen algún requerimiento que actualmente no esté un software x lo instalamos entonces cuando aparezca esteban o rodrigo o vemos que otras personas más están acá o fabián lleguen a usar el clúster y busquen este software ya va a estar instalado la necesidad de un usuario puede transformarse en la necesidad de varios usuarios y por eso lo pedimos de esa forma voy a pasar a la siguiente sala a ver cómo están y volvemos a la sala principal ok en honor al tiempo voy a consultar si quedaron dudas con respecto al uso de ML de lo contrario vamos a avanzar en la en la presentación así que si alguien tiene dudas comentarios ok espero que esté todo ok voy a nos vamos a saltar la presentación general de de este ejercicio y vamos a continuar cuotas de disco ok hemos ejecutado un montón de tareas tareas de prueba hemos descargado un script de python cargamos los módulos revisamos los módulos ¿no es cierto? todo esto va utilizando espacio dentro del almacenamiento para eso nuestro usuario Dave Bowman quiere saber cuál es el estado de su almacenamiento el 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 tiene un script que se llama uso de disco uso disco tal como aparece ahí uso sin espacio disco la de mayúscula donde va a indicar cuál es la cuota de almacenamiento cuánto lleva utilizado y el porcentaje de utilización es muy importante mantener espacio libre dentro de su cuota, si ustedes alcanzan el 100% de la cuota, significa que no van a poder escribir los archivos de salida, por ejemplo y eso podría ejecutar perdón, finalizar sus tareas con un error esto es muy importante que lo tengan presente, uso, disco muy importante puede ser algo muy pequeño, contamos con cuatro petas, sí, pero también contamos con muchos usuarios, y cada uno de ustedes va a tener un espacio de almacenamiento el cual puede llegar a un límite, ojo con eso eficiencia computacional dentro de la eficiencia computacional nosotros hablamos del comportamiento de un programa al ejecutarlo de una manera paralela que significa que sea paralela que utilice más cantidad de CPU tal vez utilice más cantidad de nodos y un programa puede escalar en un rango de procesadores de 1 a N nosotros dentro del NLHPC pedimos que la gente que quiera hacer pruebas de escalamiento busque un factor del 0,5 esto es importante porque no me podría pensar que si yo lanzo una tarea quizás es un poco ignorante pero cuando hablamos de escalamiento ¿a qué nos referimos? nos referimos que ¿cómo va a comportarse su tarea? si usted lanza una tarea con un proceso con una CPU en un único nodo con un giga de RAM ¿qué pasa si yo aumento esto? a dos procesos con dos CPU con dos gigas de RAM ¿qué pasa si yo lo aumento y ejecuto diez procesos cada uno con diez CPU cada uno con diez giga de RAM y así o valores que vayan variando y no siempre se va a dar el orden de si yo ejecuto un proceso que si son diez CPU se demora una hora si lo ejecuto con veinte CPU se demorará treinta minutos no siempre hay una correspondencia así nosotros buscamos que los usuarios hagan un uso óptimo y eficiente de los recursos esto es una pincelada se están preparando unos videos con respecto al ejercicio hay una wiki al respecto también nosotros pedimos que por lo general hagan el cálculo del speedup que es la métrica que nos indica la ganancia mediante la paralelización y esto se obtiene con el tiempo original dividido por el tiempo de mejora esto aquí empieza a doler un poco la cabeza pero no es tan tan terrible y la eficiencia es el valor del speedup dividido por la cantidad de CPU entonces en esta en esta tabla comparativa a modo de ejemplo si yo lanzo un proceso que tiene una CPU y tiene un tiempo de ejecución de una hora con 27 segundos el speedup corresponde a 1 y a una eficiencia de 1 1,0 nosotros queremos llegar al 0,5 o lo más cercano entonces lanzamos la misma tarea con dos procesadores y en este caso se demoró 33 minutos es con 47 segundos si yo mido el tiempo original el tiempo de ejecución dividido por el tiempo de mejora nos va a ir dando un 0,8 y la eficiencia nos va a dar un 0,9 y así vemos que lanzo una tarea con 4 procesadores con 8 luego 16 32 64 a un punto en que se ejecuta una tarea con 700 procesadores de que ocurre algo muy interesante el tiempo de ejecución entre 600 procesadores y 700 procesadores fueron de los mismos 35 segundos con 500 procesadores se demoró 31 segundos lo que un procesador tomaba una hora pero como nosotros pedimos 0,5 e insisto la clave está acá en ver los valores 128 y 256 con 128 procesadores mi tarea demoró 48 segundos y con 256 demoró 34 segundos esto es simplemente un vistazo general pueden ver más en nuestra wiki en la página dedicada a escalamiento donde hay una tabla ya que pueden completar con las pruebas que vayan a realizar ¿qué significa esto? que no por tener mayor cantidad de recursos voy a obtener una ganancia significativa 600 y 700 procesadores no significó absolutamente nada ese cambio pero si entre un procesador y 128 significa que gano bastante al punto que un minuto 18 llega a corresponder a 64 procesadores versus 128 lo puedo ejecutar en 48 segundos esto por lo general se le pide a los usuarios cuando tienen tareas que son complejas y muchas veces tiene un gran componente de prueba y error esto no no quita tampoco de que un usuario diga ok voy a hacer una prueba con 88 cores para ver cómo funciona mi tarea con 88 cores tal vez diga ok no estoy obteniendo lo que quiero lo puedo bajar en ciertas ocasiones más puede que resulte en una peor eficiencia y esto nos va a llevar a que vamos a tener un speed up un aumento de valores y una eficiencia que va a ir bajando y lo que nosotros habíamos buscado era aproximadamente y aquí viene a coincidir en este caso en aproximadamente 128 en lo que es el tiempo ejecución y cada uno son los distintos puntos de control que se hicieron si se dan cuenta volviendo acá atrás hay un momento en que no recuerdo cuál era aquí la eficiencia tenemos 08 08 07 08 32 vuelve a aumentar este valor y nosotros lo queremos bajar y por eso se ve aquí esta pequeña curva al inicio recuerden vean esto en la en la wiki ahí van a tener más información un poco más detallada pero hay momentos en que van a tener que hacer esto también les hablé ya llegando al punto de finalizar este curso que tenemos una partición de gpu vimos cómo lanzábamos tareas con sbatch ya vimos cuáles eran los parámetros pero para el uso de gpu y aquí no hay ningún ejercicio vamos a destacar que para el uso de la gpu debemos indicar primero que nada el uso de la partición gpu e indicar el parámetro gres que significa general resources y vamos a indicar que solicitamos una gpu en este caso al menos una para nuestra tarea vimos también el comando ml y aquí necesitamos primero que nada eliminar todo módulo cargado y cargar el módulo controlador foscuda esto vendría siendo el toolchain base y eventualmente cargar las aplicaciones que van a utilizar gpu esto es lo mínimo que ustedes van a necesitar para recién poder enviar sus tareas a la gpu consultas hasta este momento ¿cuál es la gracia que tiene utilizar la gpu o específicamente en qué caso tú lo debieras usar? uno debería utilizar la gpu cuando la aplicación está pensada para el uso de gpu puede ser entrenamiento de con de de guías con python hay una versión de python exclusiva para el uso de esta infraestructura pero si vas a utilizar alguna otra aplicación que no requiere gpu el resto te va a ser te va a ser más que suficiente pues tengo entendido que es mayor velocidad en definitiva eficiencia mejor dicho claro pero también volviendo a lo anterior no porque tengas una gpu si la aplicación no puede correr en dentro de una gpu no la vas a poder utilizar es muy probable que termines utilizando los recursos cpu en vez que la gpu vas a utilizar la cpu entonces si es muy probable que y eso también tiene que ver con el aplicativo si mi aplicación no indica que es para gpu yo te diría utiliza slims general o largement directamente ok y ya finalizando eh ha sido una jornada extensa ok los invitamos a ver nuestra página web tenemos también una sección de eventos en julio viene un curso avanzado donde se hablan de de otros temas asociados a esto inscríbanse es bastante entretenido ese curso eh recuerden tenemos información útil en nuestra wiki además del generador de script eh wiki.nlhpc.cl eh si aún no tienen cuenta pueden contactarse accediendo a la página https dos puntos barra barra solicitudes punto nlhpc.cl ¿esteban? sí consulta eh denante quedaron de que nos podían enviar eh el manual para cargar word lo podrían lo van a enviar al correo como lo lo puedo hacer para acceder a él eh José por favor si puedes pedirle el correo electrónico para ver eso sí sí por favor por favor si quiere me puede puede escribir un correo a soporte arroba nlhpc.cl ah y en el asunto nos pone solicita instructivo y me cuenta un poco ¿cuál es el correo? soporte acá aquí está la pantalla está la pantalla en caso de duda ah el soporte ya perfecto claro y ahí yo lo respondo y le envío la ese documento y eh bueno también tienen el dashboard que les va a permitir saber cómo está el estado del clúster tareas en ejecución tareas que se se encuentran encoladas el mapa de calor que que puede ser muy útil y antes de despedirnos les vamos a enviar eh una encuesta de satisfacción por el chat si me dan un segundo les voy a enviar el enlace de inmediato eh que nos va a ayudar a mejorar eh tengo que encontrar ahora la ventana del chat el chat eh esta encuesta de satisfacción nos va a permitir mejorar conocer sus opiniones eh y desde ya les agradecemos su participación nuevamente los invito a ver la página del nlhpc slash eventos para los próximos cursos eh estamos haciendo algunos cursos de usuarios para usuarios que son bien interesantes les agradezco y muchas gracias por haber participado chao gracias chao chao muchas gracias chao gracias Gracias.